setecientos AM, activa las veinticuatro horas del día, estamos en todos lados, triple W punto radiosucre punto com punto S. Este programa es de clasificación A, apto para todo público. Tipos de contenido, deportivo, D, opinión, O, conducción, Fabricio Salcedo, Cristian León, y Ufredo Borbore. Las opiniones vertidas en este espacio son de absoluta responsabilidad de quienes las emiten. Coordinador, Cristian León. De inmediato, Sucre Deportes, primera emisión. Muy bien, ¿Qué tal? Buenos días, saludos cordiales a toda la audiencia de Radio Sucre setecientos AM, la marca deportiva, bienvenidos, estamos iniciando Sucre Deportes, primera emisión, estamos en vivo, son las nueve con treinta y cuatro, hoy es doce de enero del año dos mil veintitrés, como siempre, un gusto saludar a toda la audiencia que nos escucha a través de Sucre setecientos en Guayaquil y la región costa de nuestro país, en el mundo, los ecuatorianos que nos siguen a través de la página triple W punto Radio Sucre punto com punto S y los que nos miran en las plataformas digitales de Sucre Televisión Online en Facebook y en YouTube. Bienvenidos todos, importantes novedades, no se vayan de la sintonía, no cambien, no le bajen el volumen, porque hay importantes novedades en Barcelona Sporting Club de última hora, hay movimientos en Barcelona Sporting Club y muy importantes, todo esto y mucho más se los vamos a contar de inmediato. Fabricio, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Cristian? Buenos días, un fuerte abrazo, saludos para el señor agente cero cero siete, ¿no? Walter Gómez Giler, más conocido como ventarrón, y por supuesto, novedades de última hora en Barcelona, ya, no se vayan, no se vayan, ya mismo. En unos minutos, novedades de última hora en el Barcelona Sporting Club que se prepara para jugar la Liga Pro dos mil veintitrés, la Copa Libertadores de América, y por supuesto, la Copa Ecuador. ¿Cómo le va, señor Ventarrón? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal país? ¿Qué tal país? Qué alegría, qué satisfacción conversar con ustedes. Y no solamente hay novedades en Barcelona, hay en Emelé, hay en Quito, hay en todo, y más que todo, ¿sabes cuál es la novedad? Que viene hoy día una entrevista que estaba esperándola, a grito, gracias director, a grito, lo del bar. Sobre todo usted. Muy bien. Sí, tendremos invitados más adelante. Son las nueve cuarenta y seis minutos, un pequeño paréntesis al ámbito deportivo, vamos a seguir, es un pequeño nada más, una pequeña pausa porque vamos con Lucho Varela, importante información de noticias desde exteriores. ¿Qué hay de novedades? Lucho, bienvenido, buen día, a través de Radio Sucre. La frecuencia informativa, gracias, Cristian, oyentes de Radio Sucre, en todo el país, nosotros nos encontramos acá en los exteriores del centro de privación de libertad, zona ocho, conocido como La Roca, donde en pocos momentos se inicia la diligencia en torno al asesinato de la abogada María Belén Bernal, su madre, don Elisa, doña Elizabeth Otavalo, ya en pocos momentos se ofrecerá una rueda de prensa, aquí en los exteriores de este centro de privación de libertad. En pocos minutos se inicia ya la diligencia para justamente conocer la versión de Germán Cáceres, oyentes de Radio Sucre, en todo el territorio ecuatoriano. Esta es la previa, estén atentos a la señal informativa de Radio Sucre, en pocos momentos. Vamos a estudios, a través de Radio Sucre. Muy bien, la marca deportiva, la frecuencia informativa también gracias a Lucho Varela, les dijimos que era corto, y corto fue nueve con treinta y siete. Vamos a con Mario Mendoza, de inmediato Mario Mendoza. Mario tiene noticias de última hora. Del cuadro del Barcelona Sporting Club, qué pasó entre la media noche de ayer y la mañana de hoy en Barcelona Sporting Club. Mario, bienvenido, buen día, en vivo, a través de Radio Sucre. Ya, 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 está preparando, está, está listo, ¿ah? Está con el detalle ahí. Perfecto, perfecto, ya vamos, ya vamos. Dar, dar la información, porque sí, claro, Cristian, hubo novedades importantes entre la medianoche y esta mañana, que le servirán, pues, a Barcelona, pues, ya, yo creo, para poder realizar un buen campeonato de Liga Pro, Copa Libertadores de América y Copa Ecuador, ¿no? A pesar de que yo he reconocido, Cristian, de que el equipo que mejor se ha reforzado al momento, me parece que es Liga Deportiva Universitaria. Ahora sí, dejenme ir con Mario Mendoza. Mario, ¿qué tal? Buen día, novedades en Barcelona, buen día. ¿Qué tal a todos los seguidores de Radio Sucre, la marca deportiva? También hay un abrazo para todos en Sucre Deportes, primera emisión, para el abogado, la Pepa, Fabricio, Walter, también un abrazo a todos, los oyentes, acá estamos, para hablar un poco y también ir recapitulando todo lo que ha pasado en el mundo Barcelona en las últimas horas, bastante movido, mucha, mucha información, desde ayer, el mediodía, que ha seguido ya la rueda de prensa de presentación oficial de Luis Arcelo, volante ecuatoriano, llega procedente del Macarán Ambato por una temporada con opción a renovar, si es que así lo decía el club, a finales de temporada. Se mostró muy feliz, estuvo contento en la rueda de prensa por su llegada a Barcelona Sporting Club, sabe que va a ser un reto pelear puesto ahí en la mitad de cancha porque hay grandes jugadores, Piñatares, Sousa, también el propio Nixon Molina, el chico Isaac Delgado, bueno, él sabe que va a tener competencia ahí en esa posición y además está dispuesto también a tener la misma, ¿no? A pelear ahí el puesto, ganarse una titularidad, no descarta jugar en un 4-4-2, en un 4-3-3, así que lo que sucedió ayer con Lucho Arce en rueda de prensa al mediodía. Luego, Barcelona en el transcurso del día hizo anuncios importantes concernientes a la noche amarilla. Lo de Matías Soyola, el club hizo oficial ya que el jugador tendrá su partido de despedida, se despedirá del club, el eterno capitán, por más de 10 años en la institución, luego de un corto paso por Guayaquil City el año anterior, la temporada, este año tendrá su partido de despedida con estadio lleno, que va a ser el próximo 28 de enero en el estadio Banco Pichincha, la noche amarilla, que a propósito, Barcelona no lo hace oficial aún, pero ya es un hecho, es confirmado que el rival será el Mujuk Runa. El Ponchito estará siendo limitado para la noche amarilla, donde estará la estrella también, Sergio El Kun Agüero, y además recordar que Barcelona también irá el 12 de febrero a la tarde del Ponchito allá a la comunidad de Echa Leche. ¿Qué más ha pasado en el mundo Barcelona? Hoy Barcelona confirmó, ya hizo oficial la salida, el traspaso, la transferencia de Michael Garcelen hasta Sociedad Deportiva Aucas, no pertenecerá a Barcelona para esta temporada, jugará en la capital, una intención que Aucas tenía ya desde algún tiempo, que ahora se hace realidad la salida de Carcelen de Barcelona hacia el actual campeón del fútbol ecuatoriano. ¿Y esto a qué conlleva? A la inminente llegada de Fernando Gaibor al club, todavía no es oficial, será cuestión de horas, cuestión de días, pero es un hecho, Fernando Gaibor jugará en Barcelona Sporting Club para el año 2023. Así que son las novedades del conjunto canario, Fernando Gaibor llegará por una temporada también a la institución, entiendo que hoy el presidente estará hablando en exclusiva también con la dueña de los derechos del fútbol ecuatoriano, donde harán anuncios importantes y uno de esos podría ser el anuncio de Fernando Gaibor como nuevo jugador de Barcelona Sporting Club para la temporada 2023 compañeros. Perfecto, gracias a Mario Mendoza por el detalle, entonces Fernando Gaibor será jugador del Barcelona Sporting Club. Bueno, complementando un poco la excelente información que nos acaba de dar Mario Mendoza Mora, claro, hubo bulla entre la noche, entre la noche y la mañana, el tema del señor Michael Carcelen, que lo vieron inclusive en el aeropuerto, ya viajando a la capital de la república, algo que me comunicó una fuente importante, Cristian, Barcelona le vende a la UCAS el 60% del pase. Lo vende. El 60% del pase, Barcelona se queda con un 40%, lo que no me confirmaron es que si efectivamente era 500.000 el 60% o de 500.000 se saca el 60%, eso no me supieron decir en cuanto a valores, pero Barcelona vende el 60% del pase de Carcelen y en una futura transferencia Barcelona se haría acreedor al 40%. Bueno, les digo que se desprende de un buen jugador, yo creo que sí va a triunfar, va a triunfar en la capital de la república, una porque en la capital de la república sí lo van a controlar, él tiene que haber firmado un contrato en que la primera de que él apenas se divide el camino y roja directa, roja directa. ¿Qué quiso decir con eso usted? O sea que allá sí están cerradas las discotecas, no como acá que están abiertas. No, 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 no quiero hablar de discotecas, me refiero al asunto. ¿Usted también? No, no, no estoy hablando de discoteca por si acaso, estoy hablando de la forma de que, de tener esa libertad, esa libertad, allá de casa, entrenamiento, entrenamiento de casa. Barcelona ya lo hizo oficial a propósito, el traspaso de Carcelén a la sociedad portavoz. Sí, ya está, ya está. Eso, eso es un hecho totalmente. Pero que lo vendió, no creo que lo vendió. Ahora, ahora, para, es para, no, lo vendió parte del pase, pero como dice Fabrizio, 60%. Entonces, ahora, ya vamos a saludar con Alfredo, ahora, miren cómo se dan de la mano las cosas, ¿no? Concatenadamente las cosas. Se da la salida de Carcelén y se da la llegada de Gaivor. A mí me da la sensación con esto, me da la sensación de que de pronto la salida de Carcelén impulsó un poco más la llegada de Fernando Gaivor. Seguramente. Con el billete que le cae de allá. Seguramente. Porque lo de Gaivor se había dicho en días anteriores que hubo acercamientos, que hubo conversaciones. Pero el problema económico. Que no estaba seguro, pero se había enfriado, inclusive. Por el tema económico. Hay una cosa que quiero decir, Gaivor no va a hacer lo mismo que hace Carcelén. Perdona con todo respeto. Carcelén es A ver, para mí es más. Para mí es más jugador Gaivor. No, no, no. Para mí es más jugador. No creo, no creo. Es más jugador, más técnico. No, no, no. Más técnico. Para mí Carcelén es un hombre más que todos. Los dos son buenos jugadores. Quizás sabes que es la edad. Por ejemplo, Gaivor tiene treinta y dos años, si no me equivoco. Treinta y uno. Treinta y uno. Y el señor Carcelén tiene veintidós, veintitrés años. O sea, no, me gusta lo Carcelén porque el hombre es marcador, es colocador. Déjeme saludar con con Alfredo. Es recuperador. Déjeme saludar con Alfredo para que para que pelee con usted. Para que pelee con usted. Pero mire cómo se frota las manos. ¿Qué tal? Yo lo dije. Oiga, oiga. Usted viene comiendo pinchagua. Bastante pinchagua. Viene comiendo bastante pinchagua. Me comí un pancito. Ay, ay, ay. Fui al aeropuerto a conversar con Michael. ¿Cómo así? Me agradeció por todo. Porque él dice que la fuerza que hizo la Pepa en Radio Sucre y en marca noventa se dio la transferencia. Porque aquí me. ¿Cuál era mi pelea, abogado? Que tenía que respetarse la palabra. Claro. ¿Ah? ¿Se acuerda que le dije? Michael Carcelén espera y más que todo. El depósito. No, espérese un ratito. Después eso va. Eso ya fue primerito. Ya se gastaron. No. Ya se gastaron. Uy. Escúcheme. Abogado, y eso va a certificarlo usted como director, ¿no? No permita que un payaso me venga a dañar el programa. ¿A quién se refiere? ¿A quién se refiere usted? A quién se refiere. Hable bien claro, hable preciso. Que yo sepa que estamos cuatro comunicadores. Claro. ¿Cuál es el problema? Y ningún payaso. Frontal y directo. ¿A quién se refiere? El payaso es el que se pinta la cara. El payaso es el circo. Usted se pinta hasta la nariz. No, señor, jamás. Se pone, se pone el gorro de la de 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 roto de griego a a perfilado, perdóneme. A ver, entonces, abogado, entonces, me agradeció Michael, porque me dice, Pepa, gracias a ti, que se mantuvo esto de la palabra, que yo decía en los programas, mi querido abogado. Y eso lo va a hacer. Deja hablar, estoy conversando con el abogado. Ya. Si se interrumpe, le vuelvo a decir payaso. Si usted no, el día que no me interrumpa, lo voy a respetar como Walter Gómez. Ok. Mire que le estoy diciendo. No, le estoy diciendo y también. Cada vez que interrumpa más, le voy a decir, señor payaso. Ok, ya vamos. Ya, mi promesa. No, no se preocupe. Si usted me interrumpe, me pide la palabra bien, señor asambleísta payaso, dijo señor asambleísta. Dele, dele, dele. Ganemos tiempo porque se viene un invitado a las diez de la mañana. Así es, le ganamos al tiempo. ¿Qué yo decía aquí? Que Alfarito Moreno, el presidente de Barcelona, ¿no? Tenía que, le había dado la palabra a a Danny Walker. Entonces, esa palabra tenía que respetarse, caballero, que le había dicho ya hace un mes, pues, ya hace un mes. Por eso, cuando yo vine de Cátar, la primera pepa que lancé fue lo de Fernando Gaibor, y después lancé la de Michael Carcelén. Y aquí, hasta ayer se me burlaba el señor Gómez, de que dice, a ver, y Gaibor, y que sí. Ya los dos están confirmados, señores. Gaibor será amarillo. Creo que ya le están haciendo. Por eso se ha retrasado también el viaje de Barcelona. Ahorita. Para finiquitarlo de Carcelén. En la tarde será presentado. Claro. Viajará el próximo día lunes. Bueno, estará en el aeropuerto a las tres de la mañana. Ahorita sí, pero como como yo le planteaba la pregunta hace un momento. Ya, pero me da, yo lo que quiero decir, que me va a dar crédito, no, abogado. O si no me retiro el programa. No lo seguro. Está crecido. No lo aseguro. Usted lo ha dicho, usted lo ha dicho. No de Carcelén nomás, lo de Gaibor no. Pero no, pero no es. No, señor. Este día usted no vino. A ver, escúcheme. 9 con 47. La misma pregunta que le hicimos a Fabrizio y a Walter hace un momento, se la digo a usted. La salida de, eh, Carcelén, eh, apresura más la llegada de Gaibor porque lo de Gaibor se había enfriado parecería. O sea, eh, ustedes, ustedes venían anticipando que sí, que habían conversaciones, habían negociaciones y todo. Pero hace. Iba a ser presentado la noche. Pero hace días que no se hablaba nada de Gaibor. Es que eso fue la táctica. Eso fue la táctica del presidente, ahí sí, del presidente Carlos Alejandro Alfaro Moreno. Pero tiene que ver con la salida de Carcelén. Él quería concretarlo de Gaibor porque si aquí viene, tú sabes que las redes sociales hoy te matan, te liquidan. Mire usted que le están diciendo sobre por qué dejar ir a Michael Carcelén. Sí, a ver, aquí hemos sido claro, aquí ya todos somos, excepción del abogado. Usted ya mismo va para cuarenta, ¿no, abogado? Está está lejos todavía los cuarenta, ¿verdad? No tan lejos. No tan lejos, ya. No tan lejos. Pero por ejemplo, usted ya una persona madura, un profesional, un abogado profesional que va y pelea ante los tribunales de la república, Fabricio, que anda por mi misma edad, lo propio el señor, ya, el señor Gómez, que es mucho mayor que nosotros. Pero no tanto, pero no tanto, ¿no? Pero es mucho mayor. Nosotros creo que somos personas claras y eso es lo que quiere escuchar la afición. Yo creo que se benefician los dos, se beneficia a Auca porque quería un jugador de la talla de carteles. Buenísimo. Y a Barcelona llega un jugador desde hace mucho tiempo que no tenía Barcelona. Un jugador con la técnica, con el con la pausa que hace un jugador. Por ejemplo, ¿qué te digo? Está no, yo diría no tanto, hablemos de distancia, pero Fernando Gaibor viene a ser el estilo de de Rubén Darvín Súa, por ejemplo, ¿ya? Así el hombre que domina, hace la pausa, te tira un pelotazo, te hace un cambio. O sea que para usted es mejor que Carcelen. O sea, porque va, es otra función. Para mí sí. Michael Carcelen marca y ataca. Claro. Lo que pasa es que Michael Carcelen, por su forma física, su... No, Gaibor marca y ataca. Por eso, no. Usted dijo Carcelen marca y ataca. A ver. Carcelen también marca y ataca. Claro. Carcelen también marca y ataca. Ataca poco, ataca poco. Claro. Carcelen, lo que pasa es que para atacar, Michael Carcelen, diríamos en términos entendibles, es un poquito desordenado, ¿no? Pero Michael, cuando la toca, cuando la toca larga, ahí tiene el problema. Pero si Michael Carcelen recibe de piñatares, piñatares para Carcelen, Carcelen para Díaz, ahí no falla. Ya, ahí viene, ahí viene otra pregunta para el panel. En cambio, Fernando Gaibor es otro estilo. Para mí es el jugador que Barcelona anda buscando hace mucho tiempo, Fernando Gaibor. Para mí. No quiero con esto contentarle a la afición deportiva de que el cambio de Michael Carcelen. Barcelona con la salida de Carcelen pierde. Pierde. Pero, ojalá que con la llegada de Fernando Gaibor puede parar. Tapa ese hueco. Porque, porque en este caso, ¿qué hace? Tapas dos con uno, con la llegada de Luchito Arce, ¿no? Con la, con la llegada de Lucho Arce y con la llegada de, 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 de Fernando Gaibor, las cosas. Ahí viene, ahí viene otra pregunta, eh, para el panel. Otra, otra, otra pregunta para la mesa. A ver, eh, hablando de los dos, no solamente hablando de uno, ¿no? Ufredo más o menos lanzó la misma pregunta que yo quería hacerla, pero él solamente habló, eh, ¿quién gana más, no? Si gana más Aucas llevándose a Carcelen o gana más Barcelona llevándose a Gaibor. Yo, eh, mezclaría los dos y preguntaría, eh, Barcelona gana o pierde con la salida de Carcelen y la llegada de Gaibor. ¿Qué les parece? No, yo le digo una cosa, eh, para mí Carcelen en los dos años que estuvo en Barcelona, eh, por mucho de que haya tenido problemas de disciplina, de que sea desordenado, pero demostró que no le pesó la camiseta. No le pesó nunca la camiseta, venía de Nacional, todo el mundo decía, se le van a hacer agua a los helados, dicen algunos, ¿no? Pero nada que ver, lo hizo bien, circunstancias X, Y o Z hacen de que Barcelona decida traspasarlo, y en este caso va a la sociedad deportiva Aucas. Pero yo más que todo, los dos, para mí, son muy buenos jugadores. Aquí no más es la edad, pues no, mientras trae un jugador de treinta y dos años, el otro tenía, pues, mucho menos. A ver, yo. Pero, pero, pero de ahí que me, que si me dice si pierde con Carcelen o gana con Gaibor, vea, yo le digo una cosa, yo creo que en cuanto a orden, en cuanto a otras situaciones que ha aprendido Gaibor en su carrera, Barcelona va a ganar bastante. Yo estoy de acuerdo. Yo yo para 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 mi criterio, Barcelona pierde bastante, bastantísimo, bastante. Yo hubiese querido ese, ese. Aún llegando a Gaibor. Aún llegando a Gaibor. ¿Por qué? Ese jugador es 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 para afuera, porque ¿sabe qué? Como yo le digo. Pero si es para afuera y está acá en Barcelona, mejor. Sí, pero porque no, no, a la final no, lo último reportaje, los últimos comentarios que hizo le dañó a él, le dañó muchísimo a la imagen, pero Gaibor no juega el mismo sistema que Carcelen, que marca, que ejecuta, que da pase, que 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 recupera la bola, que centra, que es un hombre, es un hombre que en realidad. Ya no le hubiese querido. Pero tiene características, vaya en Melec. Tiene características, tiene características adicionales. Pero pero Gaibor, perdón, vea, yo digo Gaibor, no es lo mismo. Mire, para mí, mire, para mí Gaibor, y a lo mejor, a lo mejor, no sé, muchos no estarán de acuerdo con lo que voy a decir. No sé equivocar abogado con lo que va a decir. Muchos, muchos, a lo mejor no estarán de acuerdo con lo que voy a decir, pero para mí Gaibor es lo más cercano a Cristian Novoa. Para mí. Sí. Lo más cercano a Cristian Novoa. Porque 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 Gaibor puede jugar como un doble. Pero es un jugador probado. Pero ya lo hemos visto bastante. Ahora. Ahora quiero verlo en Barcelona. Para mí. De estar hablando payasado. Para mí Gaibor para mí Gaibor le rinde como doble cinco, le rinde como volante y de vuelta. Cuando tiene que tirarse el equipo al hombro, se tira el equipo al hombro. Y al fin. Cuando tiene espacio será un número diez. Y al fin. No, no, no. Y un y un detalle. Al fin Barcelona ya tiene cobrador de tiros penales. No solamente el señor dueño del camerino, Damián Díaz, está dispuesto a puede patear los penales. Por eso le digo. Fernando Gaibor es su pateador de penales. Ya. Sí. Tiros libres. Remates de larga distancia. Tiros libres, remates ya. Sí. Pero. Michael Carcelén igual. Mira lo que estoy. No me estoy contradiciendo. He dicho. No es igual porque Carcelén era más fuerte en la marca. Barcelona con Michael Carcelén pierde. Yo quiero. Pierde. Pero aún con la llegada de Gaibor. Es que es que es que es que usted salió un momento. Claro. Pero yo ahorita hice la mezcla de los dos. Ya. Barcelona gana o pierde con la salida de Carcelén y la llegada de Gaibor. Me acaba de escuchar. Barcelona pierde con Michael Carcelén. Claro. Porque es un jugador ajustado. Pero yo no he preguntado cuál es de Carcelén. He preguntado de los dos. Pero eso un ratito. Ajusta. Michael Carcelén es ajustado cuando tú tienes un partido bravo de choque. Ya. Ya no hay jugadores como él. Ya correcto. Por ejemplo, Michael Carcelén no le va a tener miedo a Dixon Arroyo que le dé una patadita. Carcelén también le da una patada. Vamos a hablar de términos entendibles de fútbol. Y lo marca como como sabueso. Ya está. Carcelén te marca, corre y todo. Claro. Pero lo que pasa que con Fernando Gaibor, un jugador técnico es diferente. O sea, ¿con quién más te quedas? Con el que pega una patada, el que te pega un caerazo. Yo me quedo con el que juega bien. El que juega vistoso. Yo porque el que juega bien. El que entrega bien la pelota. Pero mejor. Yo me quedo con el que marca. Mejor despliegue futbolístico. El que tiene mejor manejo de pelota. Y mejor técnica se llama Fernando. Claro. Como yo le digo de carillo, Fernando el Montuvio Gaibor. Bueno, hay que verlo. Hay que verlo. Hay que verlo. Yo quiero verlo. ¡Wow! Usted es lo que dice. Que no lo ha visto debutar usted. Y otra cosa es Barcelona. No, a ver, pero ya jugó en Emelette. Y en Emelette fue campeón, pues. Sí, pero mire con quién estaba. Y en Emelette fue figura. Y yo acompañaba en Emelette, pues. Pero acá está Damián Díaz. Pero no lo hemos visto todavía. ¿Cómo van a estar ahí, pues? Pero tampoco no se adelanta a decirlo. A ver, a ver, a ver. Por eso digo. Pero Walter. Walter, pero ¿qué tiene que ver quién lo acompañaba? ¿Qué tiene que ver quién lo acompañaba? Porque era el hombre que en realidad se encargaba de distribuir el esférico y todo. Y lo ayudaba mucho de este Mena, pues. ¿Cómo? Mena lo ayudaba mucho. Mena con este muchacho de Bolaño, pues. ¿Usted cree que usted? Era al revés. Era al revés. Gaibor ayudaba mucho a estos jugadores. Como ya lo dijo usted la pepa. El hombre orquesta. El hombre, el que en realidad en el medio campo, el dueño en el medio campo, los tiros libres, los penales. Y Díaz, va a ver, ojalá que no haya ese choque entre ellos. Vamos a ver de qué lado va a jugar Gaibor y de qué lado va a jugar este día y de qué va a jugar el. A ver, ahora, formemos un medio campo con la presencia de Gaibor en Barcelona. ¿Cómo? 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 Formemos, formemos un medio campo nosotros. Ya. Con la presencia de Gaibor en Barcelona. Carcelente. Ojalá Díaz, ojalá Gaibor. Escuche, señor Gómez. No, pues. Carcelente le pegaba con el pie para entregarse a la Damián Díaz. Pero ahora, Fernando Gaibor van a hacer los pases para Damián, el dueño del Camerino Díaz, con la mano. ¿Cómo va a hacer con la mano? A ver, ¿Cómo usted formaría una media? De Barcelona. ¿Para mí? Sí. Piñatare. ¿Ya? Lucho Arce. ¿Ya? Gaibor, Díaz. ¿Y el otro? Titi Ortiz y Jonathan Bauma. Yo así gano todos los partidos. ¿Usted lo pone adelante a Titi? Pero claro, Titi. A ver, otra vez. ¿Quién acompaña a Piñatare? Piñatare, Arce, Gaibor, Damián Díaz, Titi Ortiz y Jonathan Bauma. Y Arce. Y el adiposo me quedó para el cambio. Ahí va a estar Arce dando vueltas también porque tiene a. Vea, ahí viene el medio campo. ¿Quién? A Gaibor, pues. ¿Y Arce dónde juega Arce? ¿De qué lado lo pone usted Arce? Arce. Arce tiene que ser en Barcelona. ¿Dónde lo va a poner? Si él juega el Arce del Macará. Ya. Si acá viene. ¿Cuántos años tiene Arce? Ya creo que no. Treinta años más o menos. ¿Verdad? Veintiocho años. No creo, no creo que. Veintiocho años. Señor Luis Arce. Mientras usted no. Así no está el amiguito de hace años. ¿Cuál es el nombre? Raúl Vilar. No. Que siempre con él teníamos esa clase polémica que el jugador es borracho, que el jugador no toma, que el jugador sí toma, que está bien lo que haga. Tiene que estar en la cancha que es. Solamente que se cuide Luchito Arce y juegue lo que él hacía en Macará de Ambato. Barcelona va a tener un jugador que va a ser inclusive superior a lo que rendió en su momento Nixon Molina. Barcelona trae a Arce porque se va Nixon Molina. Porque Nixon Molina en su momento si era un buen banco o era un buen momento. Pero para mí, para mí, el mediocampo de Barcelona, Piñatares, Lucho Arce, Fernando Gaibor, Damián, el dueño del Camerino Díaz, Tití Ortiz y el borrachito Bauman serán esos seis jugadores fundamentales. ¿Cómo dice usted borrachito al señor? Porque levanta el codo. Ya, a ver, ahora sí. Pero déjeme decir algo de Luis Arce, ese jugador también, acuérdese lo que le digo, Ufredo, Cristian y Ventarrón, va a ser un buen aporte para Barcelona, porque el tipo tiene primero desborde, cuando lo hace en la mitad de la cancha, profundidad, remate de larga distancia, y es un jugador que no es que te tira la pelota a cualquier lado. Entonces, me parece a mí que ese jugador también va a rendir. Ahora, en la mitad de la cancha, a ver, para mí, yo lo pongo a Leonardo Sousa, lo pongo a Gaibor, lo pongo por los extremos a Janer Hitler Corozo, lo pongo a Tití Ortiz, Díaz y Baumann. Yo a Piñatares, lo dejo en el banco. O sea, Janer Corozo no es jugador para Barcelona. ¿Cómo que no? Usted lo está menospreciando, ese jugador en Barcelona. No es menos, a ver, yo nunca digo de que son malos y son buenos. Es por posición, estamos hablando de por posición. Yo estoy diciendo que no son jugadores para Barcelona. A ver, otra vez, Fabi, yo te voy a hacer medio campo. Para mí, va, eh, Leonardo Sousa. ¿Cómo que va? Es su, su, su idea. Fernando Gaibor. Ya. Lo pongo por los extremos a el señor Janer Hitler Corozo, a Tití Ortiz, Díaz y Baumann. Me parece un buen medio campo. O sea, usted lo pone a Tití atrás. No, no, pues Tití juega como un, a veces como un falso nueve, recuerde usted. También se sabe mover por los extremos. Es un, es una especie de medio punta. Sí. Yo, ahí va a haber, y Arce, ¿y qué se llamó con Arce? No, Arce, ¿qué va a estar en el banco entonces? Yo también creo que Arce. Arce lo tenemos en la banca. A mí, la verdad es que para mí, yo, Arce es un buen jugador. Para mí, Arce es un, Arce es un signo de interrogación bastante grande. No, pero Arce no va a ser mejor que Arce porque ese criterio. ¿Cómo? Arce no va a ser mejor que Arce. Arce es un señor jugador. El problema es de, tal vez por la colocación de los jugadores. ¿En qué puesto van? El único que puede haber es el, el choque que se puede ver. Pero ahí, sí le digo de antemano que ahí va a haber unos choques ahí con el señor Díaz y el señor Gaibor. Oiga. Mejor que hayan choques entre dos buenos jugadores. Oiga, Cristian, vea, Romelu Elizalde. Amigos, buenos días, buen programa. Gaibor es mucho más jugador que Carcelén, más técnico, más fútbol. Claro. Y un juego limpio. Le vendría bien lo de Gaibor, Barcelona. Esperamos de que se adapte al club. Lo que le faltaría al ídolo sería un defensa. Israel Rivera dice, buenos días, señores. Sobre Gaibor, sale perdiendo Barcelona. El fútbol es de momento y el de Carcelén es mejor. Gaibor juega con el nombre nada más en el Valle y se fue siempre suplente. Saludos. Perfecto, 10 en punto. Vamos a la pausa. No se vayan de la sintonía. Tenemos invitados más de Barcelona. Emelec partió hacia Argentina. Las pepas de Alfredo Borbón. Segovia fue anunciado como nuevo jugador del Botafogo de Brasil. Todo esto y mucho más aquí en Sucre Deportes. Vamos a la pausa. Radio Sucre presenta Minuto Cero. Minuto Cero. Con el auspicio de ATM, Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti. Buenos días, amigos oyentes. Este es el Minuto Cero. El Consejo de Seguridad Pública y del Estado, Cosepe rechazó la decisión de un juez de Santo Domingo, José Julián Hermoso, que dispuso el traslado de Freddy Enchundia, alias Enchundia, desde el Centro de Privación de Libertad Guayas número 3, conocido como La Roca, en Guayaquil, hacia Santo Domingo. Por ello, el organismo resolvió negar el cumplimiento de la disposición judicial e informó que no la acatará. Por otra parte, la Fiscalía General del Estado anunció que ha solicitado de oficio al juez especializado de violencia contra la mujer que señale día y hora para la realización de una audiencia revocatoria de medidas cautelares que fueron dispuestas para la cadete de policía Jocelyn S., esto en el caso del presunto femicidio de María Belén Bernard. Ella es una de las tres personas procesadas y la única detenida dentro de este caso. Y en el ámbito internacional, Estados Unidos y Japón acordaron el día de hoy que su Tratado de Seguridad y Defensa se aplique al espacio y anunciaron el despliegue de una unidad de infantería de marina más ágil en suelo aliado ante las crecientes preocupaciones por China. Este fue el Minuto Cero. Retornamos en una hora con más noticias. Radio Sucre presentó Minuto Cero Radio Sucre, su inicio de espacio publicitario Estoy cansado de ver a la gente morir víctima del exceso de velocidad. A mayor velocidad, peores son las consecuencias. De todos los traumas que sufrió Mariana, la fractura de cráneo la dejó con pocas posibilidades de sobrevivir. La situación pudo ser diferente. Al mantenerse por debajo del límite de velocidad, el conductor podría detenerse a tiempo y Mariana estaría con vida. La velocidad mata, respeta el límite. Un mensaje de la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil con el apoyo de Bloomberg Philantropy. Autorización número 1817 CNE Elecciones 2023 Compadre, compadre, ¿qué es ese esplendor tan brillante? No sé, compadre, pero se ve hermoso es esplendor. Amigo agricultor, hoy he venido a ti para darte una verdadera semilla de maíz llena de producción y sanidad en cada grano. He aquí a esplendor la nueva semilla de maíz de un color anaranjado cristalino. Se adapta a cualquier clima y es tolerante a enfermedades. Una semilla altamente productiva. Oye, compadre, la nueva semilla de maíz se llama esplendor y da muy buena producción. Compra tu semilla de maíz esplendor en los almacenes de Agripac o sus distribuidores autorizados. La Alcaldía informa que ya puedes registrarte al programa Generación Digital. Si eres estudiante de primero de bachillerato, décimo y noveno año de colegio fiscal o fiscomisional, ingresa a www.generaciondigitalgye.com y regístrate para que puedas acceder a una de las tablets que la Alcaldía te obsequiará para que estudies y te conectes al futuro. El bienestar de la Agente se siente. Alcaldía de Goyaquil. Autorización número 609. CNE Elecciones 2023. Empieza el mejor año de tu vida con SportBet.ac. Vive una nueva experiencia con la primera y única casa de pronósticos deportivos 100% ecuatoriana como tú. Tenemos los mejores beneficios, regístrate y vive al máximo. La pasión de tu deporte favorito SportBet, donde la mejor jugada la haces tú. Solo en Tía. Aprovecha nuestras ofertías. Shampoo Isabela de 1200 ml a 2,59. Crema dental Forti del 70 ml. Pague dos y lleve tres a 2,99. Además, recuerda que puedes comprar en tía.com.es. Nadie es como Tía. Calidad, variedad y economía. Oferta válida hasta el 12 de enero o hasta agotar stock. Se siente estresado, adolorido, cansado. ¿Es tan baja las defensas de su organismo? La milenaria medicina oriental, ahora a su alcance. Consultorio del doctor Felipe Abreu, médico familiar, especializado en Suiza, en medicina tradicional oriental, acupuntura vietnamita y terapia floral. Recuerda este teléfono, 098-024-2038. Atención médica en Guayaquil y San Borondón. Previa cita al 098-024-2038. Terapia floral para la depresión, ansiedad, estrés, secuelas del COVID-19, rehabilitación y tratamiento del dolor. Radio Sucre en el fin del espacio publicitario. Son las diez con cinco minutos. Son las diez con cinco minutos. Radio Sucre es la radio que te entretiene todo y todo el día. Con deportes, noticias y los mejores locutores de corazón. En el norte, en el sur, en el taxi, en el bus, la frecuencia que a ti te inspira. Entrevista de artistas, compositores, políticos y algo más. Radio Sucre. AM700. En la radio. Sucre online. Radio Sucre. Entretenimiento. Radio Sucre. Radio Sucre, la marca deportiva. La frecuencia informativa. Estamos presentando Sucre Deportes, primera edición. Muy bien, son las diez de la mañana con seis minutos. Diez con seis minutos. Continuamos en Sucre Deportes. Bueno, por acá, LDU Campeón dice, saludos al panel. Yo le doy una pepa. Dice, Ayrton Preciado será nuevo jugador de Liga de Quito. Dice, antes que el señor Pepa lance la pepa, ya les digo, Preciado llega al rey de copas. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Con esta situación que se dijo en un principio que Ayrton Preciado podría venir al MLE. Ahora están hablando de Liga. Lo que pasa es que él quiere venirse al Ecuador y él lo quiere. Está desesperado. Claro. Le digo una cosa, Ayrton Preciado está desesperado. No puede ser de otra manera, o sea, ya no juega. Por salir. No juega y además necesita tener ritmo futbolístico. Sí, sí, pero el equipo que lo traiga a Preciado debe tomarse todas las seguridades. Se la juega. Se la juega porque Ayrton Preciado más ha pasado lesionado. El problema es la desesperación porque el banco lo está matando allá. No, más allá de eso, más allá de la cantidad de cuánto vaya a ganar o no, es algo de lo que decía Fabrizol otra vez, ¿no? O bien un contrato especial por partidos jugados, ¿no? O bien un buen chequeo médico, ¿no? Pero detalladamente, profesionalmente. Pero él dijo que no tenía nada. Él dijo, no tengo nada. Si te pones a analizar desde que él ha estado en el Santos, prácticamente jugó poco. Claro. Más pasó lesionado. Claro. Tuvieron confianza, bueno, jugó por ahí unos que otros partidos buenos, pero más ha pasado lesionado. Hasta el punto que la desesperación era tal que el presidente de MLE le ha dicho, pero si tú pasas lesionado, hermano, o sea, ¿cómo podemos nosotros? Él dijo, no. Vea, presidente, si quiere, hágame un contrato especial. Claro. Me paga por partido jugado. Ahora, puede ser que con Liga haya hecho eso. No sabemos. Puede ser que con Liga. Ahora, el jugador bueno es bueno. El problema es que una cosa, ahora, con ese dolor de los huesos, allá en Quito, con los problemas, también es grave. Ahora, déjeme. Tiene que hacer un examen bien especial. Claro, ahora, déjeme seguir y ya cerrar el tema, Gaivor, con lo que nos preguntan por acá. Me parece que igual es bueno el tema que plantea William Bermúdez. Es una pregunta para los cuatro. Si el señor Gaivor es buen jugador, ¿por qué no lo convocaban a la selección? Responda, por favor, señor Salcedo. Bueno, le comento, William, que en la selección sí estuvo algunos partidos. ¿Te acuerdas que jugó en Montevideo, frente a la selección uruguaya? En ese partido jugó. En esta eliminatoria. En esta eliminatoria. No lo recuerdo. Jugó Fernando Gaivor. Fernando Gaivor, mi querido William, jugó en Quito contra Chile. ¿Ya? Contra Paraguay también en Quito. Es decir, estuvo algunos partidos que quizás a la hora del Mundial no lo convocaron. Bueno, eso ya depende del entrenador, porque nosotros también preguntábamos, ¿y por qué no lo convocaste a Junior Sornosa, por ejemplo? Mira tú la regularidad. Claro. Y no lo llamó porque no le dio la gana. A Alexander Alvarado. Yo creo que más que todo es porque había aparecido una argolla. Oiga, pero no nos admiremos. Un jugador que tuvo toda la preparación en la selección y cuando le tocó ir de titular no lo puso al señor Mena. Ese es el problema también que nos pone a Mena, a Ico Preciado y al otro. Ahora, que Gaivor tiene que demostrar lo que en realidad se mamó tantos bancos independientes. Tiene que demostrar aquí. Ya, pero es que allá iba a llegar. Allá yo iba a llegar. Es verdad lo que dice Fabricio, estuvo en algunos convocatorios y todo, pero él tenía una desventaja sobre los demás. Él no jugaba en Independiente del Valle. Los demás venían jugando en sus equipos. Y sin embargo lo convocaron. Claro, en primer lugar. En segundo lugar, es un buen jugador. Por nombre, tal vez. Pero hay que ser realistas. Hay que ser realistas. Los gruesos, los Moisés Caicedo, perdón, los Moisés, sí, Caicedo. Siempre me confundo Moisés Caicedo con Moisés Corozo. Moisés Caicedo, los Jackson Mendes, los Cifuentes. Los Alan Franco. Los Alan Franco sí están un peldaño más arriba hoy por hoy que Gaibor. Tenían regularidad. Entonces, es ilógico ponerlo a Gaibor y dejarlo afuera a Moisés Caicedo. Es ilógico ponerlo a Gaibor y dejarlo afuera a Jackson Mendes. Lo convocaron a Gaibor para la selección. Pero ahora como jugador de Barcelona, Gaibor va a volver a la selección, acuérdense. ¿Qué va a volver? ¿Qué va a volver, señor? Usted desprecia. Quiero verlo. Quiero verlo. El señor ha sido banco. El señor Fernando Gaibor es un jugador probado. ¿Cómo ha probado? ¿Usted ya lo vio? Un jugador campeón con personalidad. ¿En el Independiente? ¿Cuántos partidos jugó en Independiente? ¿Cuántos partidos jugó en Independiente? ¿Aquí te tengo? ¿O ya no estuvo en el banco nunca? No, no, no fue regular en Independiente. Pero ahí hay que analizar... Aquí voy a buscar cuántos partidos jugó en Independiente. Pero sí, pero... Está bien, busque. Pero ahí hay que analizar otros aspectos. A ver, Gaibor llegó Independiente después de todo lo que pasó. Pasó por un Independiente de Avellaneda. Independiente de Avellaneda donde no jugó casi nunca. A parte, antes de haber estado en Independiente de Avellaneda, estuvo en Guayaquil City. Claro. Y él... A ver, pero escúchame un ratito. Independiente de Ecuador vino al City. Y de ahí se fue al Independiente del Valle. No, pues primero estuvo en el City. Cuando vino Independiente de Avellaneda... Eso es lo que estoy diciendo. Eso es lo que estoy diciendo. Gaibor, cuando vino Independiente de Avellaneda... Vino a Guayaquil City. A Guayaquil City. Eso es lo que estoy diciendo, aburado. Eso es lo que le estoy diciendo yo. Usted es al revés. Usted dijo que primero vino Independiente... No, que antes... No, lo que pasa es que fue un lauxo suyo. Que antes de ir a Independiente de Avellaneda, pasó por el City. Y yo lo que hice fue ratificarlo. Ahí está grabado. No, usted escuchó mal. Yo dije, antes de ir a Independiente del Valle, pasó por el City. Eso fue lo que dije yo. Así es. Lo interrumpí porque usted dijo Independiente de Avellaneda. Ya, mire. Vino de Independiente del Valle, de Independiente de Avellaneda, donde no le fue nada bien. Vino a Guayaquil City. Ya vino falto de fútbol. Aquí le agarro la mentira, señor payaso. Señor, digo, señor... A ver. Vamos a hablar. ¿Cuántas fechas tiene el campeonato ecuatoriano de balonquia? Treinta. Treinta. Más las dos finales. Ya. Fernando Gaibor... Doce jugó. Silencio, por favor. Fernando Gaibor jugó en Independiente del Valle el año dos mil veintidós. Ya. Veintinueve partidos y marcó cinco goles. ¿Cuántas fechas son las veintinueve partidos? No, diga los partidos. ¿Cuántas fechas son los partidos? Y es lo mismo, señor payaso. No, lo mismo. ¿Qué payasada quiere comentar? Bueno. ¿Acaso los partidos? A ver, a ver, a ver, pero acuérdense que Independiente... ¿Cuántas fechas son los que informan mal? No, no, no. ¡Apenda! No, no, usted está mal. Escuche primero, escuche. No diga los cuantos partidos. Y especifique porque Independiente jugó tres torneos. Liga pro. Fernando Gaibor jugó veintinueve partidos, marcó cinco goles. Copa Sudamericana jugó siete. Ya. Copa Libertadores seis. ¿Qué más quieres? Pero dígame, ¿qué más quieres, Fe? ¿Qué más quieres, Ventarrón? Ya, ahí se está. ¿Qué más quieres? ¿Cuántos jugos? Ahí está claro. Más bien debe agradecer y pagarle una cuota a mi jefecito. Ya no le pague. Nada. El sueldo del señor Ventarrón, pásenlo a mi cuenta porque el señor está prendiendo aquí. Por eso que me digo... Voy a decir el nombre. Voy a decir el nombre de ese periodista. ¿Qué, mi amigo? Usted está equivocado. ¿Qué, mi amigo? ¿Usted quiere decir que el señor Gajorre? Perfecto. A ver, un momentito. Un momentito porque está limitado. Excelente. Un momentito porque está el invitado. Está el invitado. Por eso que a mí, mi amigo Pedro me dice, ¿hasta cuándo hace famosos pendejos? Perfecto. Vamos a seguir con esta polémica porque está nuestro invitado esta mañana, Jofre Paredes, director de la Comisión de Arbitraje de la Liga Pro, está con nosotros. Gracias por atendernos, Jofre. Bienvenido al panel de Sucre Deportes Primera Emisión. Los saluda Cristian León. Me encuentro junto a Alfredo de la P Power Board, Fabricio Salcedo y Walter el Ventarrón Gómez. Bienvenido, Jofre. ¿Cómo se está trabajando para el arbitraje en este 2023 en Liga Pro? Buen día. Hola. Hola, buen día. En primer lugar, quería saber si es que me escuchaban bien porque yo creo que lo escucho un poquito entrecortados. Sí, lo escuchamos bien. Está excelente, sino que tiene que usted prender su cámara o solamente esta vía telefónica. No, no, en Zoom. Prenda su cámara, mi estimado Jofre. Jofre. Ya, ya lo voy a hacer. Ya lo voy a apagar. Bueno, gracias primero, gracias por la entrevista. Hola, nosotros en Liga Pro estamos, como siempre, preocupados por el tema arbitral. Estamos en constante comunicación con la Comisión Nacional de Arbitraje. Ayer, el día de ayer, tuvimos una reunión con el presidente de la Comisión Nacional de Arbitraje para seguir conversando respecto a todo lo que está relacionado al arbitraje en la competición nuestra, ¿no?, que es el Liga Pro. Se trataron estos temas del VAR, se trataron los temas de las fechas que todavía se le ven a los árbitros y las perspectivas para este año, capacitaciones. Y bueno, como les digo, de parte nuestra y del presidente de la Comisión Nacional de Arbitraje, siempre ha habido apertura para colaborar y que sepan que el Liga Pro de verdad que apoya dentro de sus posibilidades al arbitraje. Así que, en eso estamos y se han proyectado algunas cosas. Joffre, ¿cómo le va? Le saludo a Fred Borbord. Quiero hacerle por ahora una pregunta, solamente una, y perdone mi expresión. Yo soy así, formal, y más bien lo hago de amistad por el bien del progreso. Yo tengo muchos años en esto. Puedo hacerle la pregunta de un lado, del otro lado, pero quiero hacer algo en concreto, Joffre. Me disculpa, pero usted me va a entender la pregunta. Y quiero que se luzca. ¿Cuánto tiempo usted tiene en Liga Pro en el tema del arbitraje? ¿Cuál ha sido el trabajo? ¿Cuál han sido los pasos que se han dado? Para ahora, ¿ha habido superación en el arbitraje? ¿Ha habido diálogo? Voy a la fuente. Se habla de que, como todos los años, nuevamente harían huelga los árbitros. Bienvenido de mi parte, mi querido Joffre, y está en Radio Zucre. Bienvenido. Que tenga un buen día, un excelente año 2023. Hola, Alfredo. ¿Cómo está? A ver, nosotros empezamos realmente siendo un delegado de Liga Pro en la Comisión Nacional de Arbitraje el año de la pandemia. Ahí nos estrenamos nosotros. En ese año de la pandemia, inclusive, fuimos una de las pocas personas que estuvo al frente de los árbitros tratando de que ellos vuelvan a entrenar debido a que en ese momento, no sé si ustedes se acuerdan bien, estas restricciones de movilidad y todo eso. Sacamos recursos propios, hicimos gestiones también para enviarles a todas las provincias, a los árbitros, termómetros, mascarillas, guantes, todo lo necesario, mínimo, básico, para que ellos puedan salir de sus casas a entrenar a los lugares que eran permitidos, porque tampoco no había mucho abierto. Desde ahí empezamos nosotros en la ayuda del arbitraje. Luego de eso, me acuerdo que en ese momento el presidente... Ah, yo me estrené también con una huelga de árbitros, porque en ese momento la agremiación no estaba de acuerdo con el presidente de la CNA que en ese momento era Calarza, el cachorro Calarza. Así empezamos nosotros, con una huelga de árbitros y después en ese momento con la pandemia. Luego de eso, tomó las riendas Carlos Manzur en la Comisión Nacional de Arbitraje y estuvimos ayudándole a él en todo ese tiempo. En ese momento Roger Zambrano era vocal de la Comisión Nacional de Arbitraje. Luego viene el famoso congreso en donde se aprueba el hecho de que todos los miembros de la Comisión Nacional de Arbitraje tienen que ser ex árbitros. Entonces, dadas las circunstancias, que yo estaba como delegado de Liga Pro en la Comisión Nacional de Arbitraje, pero yo evidentemente no he sido un ex árbitro profesional, no podía seguir perteneciendo a esa comisión y nadie, ningún dirigente tampoco a la Comisión Nacional de Arbitraje. Se reformó y la federación eligió a Roger Zambrano como su presidente. Roger encontró muchísimas, muchísimas cosas valencias a nivel administrativo y a nivel también, por supuesto, técnico. Había mucha indisciplina en cuanto al flujo de información que tenía que ser. ¿Cuál es el flujo de información correcto según FIFA y CONMEBOL? Que la Comisión Nacional de Arbitraje, que los árbitros tienen que ir de la mano de la Comisión Nacional de Arbitraje de las federaciones, no de la gremiación. Esta gremiación con su presidente tan pintoresco le hizo muchísimo, muchísimo daño a los árbitros, poniéndolos en huelga y poniéndolos en una posición súper complicada a nivel nacional, peor a nivel internacional. Desde ahí Roger ha tenido que trabajar arduamente y ha conseguido, según lo que me cuenta y según lo que yo he visto, porque desde ese momento él me permitió estar en todas las sesiones de la Comisión Nacional de Arbitraje y he visto el trabajo súper sacrificado que tiene él y su comisión técnica. Es decir, desde ahí hemos estado tratando de ayudar. Y bueno, desde ahí vino también la época de los equipos que han pedido VAR. Estos equipos que han pedido VAR se ha gestionado todo lo que tiene que ver alrededor de estos partidos. Ustedes no lo crean, atrás de un partido con VAR tienen que ver seis, siete proveedores en los cuales hay que coordinar todo con los clubes. Es decir, el camino ha sido arduo, pero por alguna razón a mí siempre me gustó el fútbol, obviamente soy una persona que tiene un empresario, que tiene su negocio y me gustó administrar y me gusta el fútbol. Y esta situación, o este lugar donde estoy en Liga Pro, estoy velando por los intereses de los clubes, se consiguió una renegociación con el contrato que había con los árbitros, dándole a los árbitros inclusive la posibilidad de que ellos puedan cobrar unos viáticos por adelantado. Lo otro que se consiguió junto a la Comisión Nacional de Arbitraje es que los valores de que los árbitros perciben por partido sean pagados directamente de Liga Pro a sus cuentas. Antes no era así. Antes Liga Pro le pagaba la agremiación y de ahí se repartían quién sabe cómo. Entonces, ahora el árbitro factura y una vez que factura, esa plata es entregada a la cuenta del árbitro directamente. Esas son las cosas que se ha conseguido el pro del arbitraje y también el pro de los clubes, ¿no? Siempre velando por el interés de ellos. Joffrey, ¿cómo está? Cristian León los saluda nuevamente y por favor le reiteramos si nos puede encender la cámara para verlo también a través de YouTube. Le quería preguntar, y yendo a la fuente, usted, ¿quién más como el principal de la Comisión de Arbitraje de Liga Pro? ¿Definitivamente no habrá bar para el arranque de la Liga Pro 2023? ¿Está garantizado que habrá para la segunda etapa, Joffrey? Sí, denme un segundito que ya se las prendo. No, no, no es que no quieran. Ya se lo voy a hacer. Sí, bueno. Lo del, lo del bar. Lo del bar es un pedido nuestro ya desde hace algún tiempo. Se ha tramitado con la federación, se ha gestionado con la federación y el año pasado inclusive los presidentes se pusieron de acuerdo para firmar un convenio que este año 2023 haya bar. Acordémonos que esto fue, parece que fue por el mes de octubre que se firmó esto en donde la federación y Liga Pro iban a poder financiar el bar para que los clubes lo puedan disfrutar. Sin embargo, sabemos que el año pasado hubo un mundial y la concentración de la federación estuvo realmente en esta cita mundialista, ¿no? Después de eso, conversamos con Roger y nos dijeron, mira, nosotros ya tenemos algunos árbitros arriba de 34 árbitros menos certificados con VAR. Sin embargo, para un campeonato donde tiene ocho partidos no es suficiente esto, ¿no? No es suficiente esto, necesitamos capacitar más porque con los que estaban capacitados o certificados se podían llevar la cantidad de partidos que se llevó el año pasado, ¿no? Cuatro partidos en una fecha como máximo, cinco capaz creo que fue una, tres partidos en una fecha, pero no hay todavía suficientes árbitros para garantizar que los ocho partidos tengan lo mejor de lo mejor. Él me habla de una lista de alrededor de 25, 26 árbitros de los treinta y pico que están en un nivel óptimo para aprobar. Entonces, necesitamos esa parte de la certificación de este año que se lo va a hacer cuando ya se tenga el proveedor oficial de la competencia. Ese es un tema que lo maneja, como usted sabe, legalmente la Federación Cuatro de Fútbol y nos ha dado, nos entregó en el mes de diciembre una línea de tiempo en donde hablan que en el mes de febrero saldrá el concurso, ¿no? O sea, sale el concurso el mes de febrero hasta que se lo adjudique y todo, entiendo que deben ser los primeros días de marzo y de ahí en adelante con esa empresa certificar árbitros que no han sido certificados y recertificar o recapacitar los árbitros que ya tienen su certificación pero que necesitan un entrenamiento adicional según la comisión. Esto lleva su tiempo, lleva uno, un mes, más dos meses la certificación. Entonces, estamos hablando de que apenas se tenga esto, apenas ya se resuelva esto, tendremos bar para todos los partes. Mientras tanto, por supuesto, los equipos que lo quieran hacer a demanda, como el año pasado, lo podrían hacer, hacer la gestión, solicitar esta herramienta y nosotros gestionar con la empresa que tienen los equipos acá, que es Hocay, y ver si es que Hocay también quiere hacerlo de esa manera, ¿no? Ellos entienden que van a participar en este concurso y creo que sí les interesaría quedar bien con el fútbol ecuatoriano. ¿Cómo está, Jofre? Encantado de tenerlo aquí en Sucre Deportes, primera emisión. Los saluda Fabricio Salcedo. Bueno, sí, claro, en su momento yo recuerdo que mandaron detalles de que los árbitros se estaban preparando para el tema del VAR, una gran camada aquí dentro del país, fuera del país. Entonces, se pensaba que ya con eso pues iban a estar muchos árbitros preparados para este tema del VAR, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, se puede haber manejado de mejor manera esto del VAR, ¿no? Porque yo recuerdo a Miguel Ángel Lord que habló de manera convincente en el mes de octubre, si no estoy equivocado, de que el VAR estará desde la primera etapa del campeonato 2023. Creo yo que me parece a mí, Jofre, que debería haberse manejado esto de otra manera, ¿no? No lanzar tanta expectativa porque las cosas pueden cambiar de un momento a otro y fíjese usted, ahora vamos a tener VAR en la segunda etapa, Jofre. Si ustedes se fijan en el en el comunicado que se hizo en su momento, lo que hablan es del VAR en el 2023. Obviamente que el deseo probablemente de él y de todos es que el VAR hubiera estado desde el primer día, pero creo que lo importante es que ya se está plasmando esto, ¿no? No es un tema tan fácil, acordémonos que son contratos millonarios, son contratos de largo plazo. Entonces, también escoger, saber escoger bien el proveedor no solo tiene que ver con la parte económica, sino también con la parte de la experiencia que tiene. Muchos factores, ¿no? Se decidirá si va a ser un VAR centralizado o un VAR no centralizado, como se viene haciendo. Nosotros tenemos la idea de que, por lo menos, con un aspecto muy, muy personal, a mí me gustaría tener un VAR centralizado, obviamente, en los predios de la federación, para darle también mucha mejor, mucho mejor énfasis a la capacitación de los árbitros, ya que se podrían tener cinco o seis salas en un solo lugar, con varios equipos árbitros practicando y viendo lo que está pasando. Y lo más importante de todo, unificando criterios, ¿no? Eso es lo que tantos nos quedamos, que por qué un árbitro en un partido quita así y otro árbitro en otro partido quita de otra manera. Bueno, eso es lo que se podría ayudar en el caso del VAR centralizado, dándole capacitación y unificando criterios. Entonces, si bien es cierto, el deseo de todos probablemente era que la primera fecha haya para todos, lo que usted pueda revisar es que se dijo que en el año 2023 íbamos a tenerlo y así iba a ser. Ok, Joffrey Paredes, muy buenas. Le habla Walter Gómez, ex-árbitro de los Estados Unidos. Yo no comparto con el VAR y lo compartiré nunca el VAR. El VAR es el que incluso está minimizando a los referees, a lo que en realidad lo pone de mal en peor cuando el árbitro toma una decisión. Bien, el VAR dice lo contrario. Me refiero al asunto de que falta en que en realidad el árbitro vuelva a recuperar la forma de pintar dentro del campo de juego. Correr la diagonal, tener que los jueces de línea lo acompañen. Se da cuenta muchas veces que los partidos que yo he visto aquí en el Ecuador, a veces línea está más atrás que cuando va a pintar un Oxay, a veces está más adelante. O sea, falta ese ritmo a los señores árbitros. No estoy con el VAR. Si va a venir el VAR, le digo sinceramente, esto va a minimizar mucho a los árbitros. Lo que aquí hay que hacer es que el árbitro en realidad aprenda más a correr dentro del campo de juego, más que todo sea decidido a sacar la tarta amarilla, a no dejarse manosear, a no dejarse muchas veces que los jugadores, yo he visto aquí en el Ecuador muchos jugadores se tratan de arrinconarlo al árbitro, de tomar una decisión que retrocede y más que todo, un consejo que le doy a usted, que debe hacerse como se hace en los Estados Unidos y en la CONCACAF. Después del partido, el árbitro recibe un CACEC, ahora tiene que ser un CIDIC, y le dice, mira en tu casa el partido que tú lo pitaste y el día martes o el miércoles llevo un informe, tú mismo llevo un informe, dónde está la falla, qué es lo que faltó. Es la única forma, porque a veces aquí hay, en cualquier parte del mundo, los árbitros, algunos son alcahuetes del otro árbitro, de no tomar la corrección, de no calificarlo como tiene que ser. Yo creo que aquí hay buenos árbitros, el problema es que falta de que en los árbitros de segunda categoría, falta prepararlo bastante. ¿Qué le quiere preguntar al señor Paredes? Lo tiene ahí incómodo. La pregunta, señor Paredes, ¿el VAR favorece o no favorece a los árbitros y que en realidad cuántos árbitros han subido a FIFA? A ver, me hizo como siete preguntas. No. Pero bueno, vamos empezando. Esto es lo del fútbol, ¿no? En primer lugar, déjeme hacer el comentario que con todo el respeto del mundo, lo bonito del fútbol es que todos tenemos nuestras ideas, nuestro mundo, nuestra manera de pensar y obviamente yo no comparto con ustedes que el VAR no ayuda al fútbol o que el VAR no ayuda al arbitraje. Estamos viendo en todas las mejores ligas y en las mejores competiciones que existe esta herramienta y bien utilizada sirve especialmente para darle la mayor cantidad de justicia en el resultado final de un partido. Obviamente, nada es perfecto, obviamente, no son, todavía no se ha inventado algo que haga que no existan errores, pero le debato un poco su punto de vista porque los árbitros aquí en el Ecuador, por eso es importante que la apertura que tenía la Comisión Nacional de Arbitraje y que yo he podido ser testigo de las calificaciones o la manera que ellos califican aquí es que el árbitro aquí en el Ecuador, si es que sus decisiones en campo son corregidas por el VAR, su calificación comienza a bajar, perdón, su calificación comienza a bajar. Es decir, si el árbitro tiene que seguir estando bien preparado, el árbitro tiene que seguir corriendo las diagonales, el árbitro tiene que seguir estando en una excelente posición para tomar una decisión y si en el caso, como les digo, por una mala posición toma un equivoco, toma una decisión errónea que es corregida por el VAR, a ese árbitro que no corrió bien le va a bajar la calificación. Entonces, ellos tienen que estar preparados, ellos tienen que, y ellos saben que así se califican. Ahora, la cuestión de los videos, los videos son revisados, todos los partidos tienen una devolución. La Comisión Técnica está dividida en diferentes grupos para analizar diferentes partidos, ¿no? Entonces, dos, tres personas en la Comisión Técnica se reúnen con el árbitro y hacen una devolución de las jugadas principales de todos los partidos. Esto es algo que comenzaron a hacer este año. Es decir, sí chequean eso, lo que no hacen es lo que te dicen, que lo mandan a hacer un informe al árbitro. Eso creo que no hacen acá, pero sí hacen una revisión con todos los partidos, con todos los árbitros acerca de las jugadas más relevantes. Acordémonos que en cada partido hay un asesor, del cual, esa figura de asesor, yo no estoy completamente de acuerdo, pero bueno, es algo que hemos propuesto la Comisión Nacional de Arbitraje, que hay un cambio en este sentido, porque al final del día es la Comisión la que está más que nada viendo y calificando también al asesor, ¿no? Entonces, bueno, hay algunas cositas que se pueden chequear y respecto a lo que ha dicho, hay un listado ahí. Joffrey, discúlpame, Ufredo Borbó, disculpe, fue por cuestión de tiempo, quisiera tenértemos más tiempo, mi querido Joffrey, pero queda abierto entonces el tema esto de que mañana puede pedir MLE, Barcelona, eso de que el VAR queda abierto para esta primera, para esta primera etapa del campeonato, queda igual, ¿verdad Joffrey, por favor? Igual que el año pasado, por la primera etapa al menos exactamente el mismo procedimiento. Muy bien, gracias a Joffrey Paredes, el director de Comisión de Arbitra y Liga, pero gracias Joffrey. Son las diez y treinta y un minutos. Radio Sub en su inicio de espacio publicitario. La Alcaldía de Guayaquil presenta su aplicación MiMuni, una app donde podrás acceder a servicios municipales, reportar incidentes en tu sector, información sobre obras, inscribirte en programas municipales y enterarte de todos los eventos que la ciudad tiene para ti. Descarga ya la app MiMuni en App Store y Google Play. El bienestar de la gente se siente. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número seiscientos ocho CNE Elecciones dos mil veintitrés. Porque en Sanus Med los queremos sanos te damos este consejo. Si sientes dolor en el lado derecho del abdomen, hinchazón, náuseas con vómitos o indigestión con acidez, no lo dudes y visita Sanus Med porque podrías tener un cálculo, inflamación o pólipos en la vesícula. Separa tu cita médica al cero nueve seis ochocientos dos doce cincuenta y cinco. Si la vesícula te da problemas, acude a Sanus Med. Estamos ubicados en la Torre Médica cinco, quinto piso, oficina quinientos doce junto al Hospital Alcibar y en la Avenida del Bombero, Clínica Interhospital, Torre de Consultorio, piso siete, consultorio setecientos diez. En Sanus Med los queremos sanos. ¿Por qué la fortaleza del motor de su vehículo y arranca instantáneo? Sí, porque tiene Baterías Columbus. Nos encuentra en sus modernos locales con parqueadero propio. Atención de lunes a sábado, Baterías Columbus está en los ríos y Ayacucho, García Moreno, entre General Gómez y Argentina. También estamos en Mucholote y en Salinas, en Muey y calle de Huenca Vilca. Usted ya sabe, Baterías Columbus, lo mejor de Ecuador. Estoy cansado de ver a la gente morir víctima del exceso de velocidad. A mayor velocidad, peores son las consecuencias. De todos los traumas que sufrió Mariana, la fractura de cráneo la dejó con pocas posibilidades de sobrevivir. La situación pudo ser diferente. Al mantenerse por debajo del límite de velocidad, el conductor podría detenerse a tiempo y Mariana estaría con vida. La velocidad mata, respeta el límite. Un mensaje de la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil con el apoyo de Bloomberg Philanthropy. Autorización número 1817 CNE Elecciones 2023 ¡Aló! ¡Saco Esal! Este es tu año y SportBet.es es tu mejor opción. Los mejores eventos deportivos, las mejores cuotas, los mejores beneficios. Ponte la camiseta y conviértete en un verdadero hincha de SportBet. Regístrate y arranque el año 2023 con un bono de bienvenida. SportBet donde la mejor jugada la haces tú y SportBet marca ecuatoriana te paga porque te paga. Banco Coop Nacional Banco Coop Nacional le ayuda a cumplir sus sueños durante los 365 días del año. Banco Coop Nacional Radio Sucre en el fin del espacio publicitario Bienvenidos a nuestra sección de audio comerciales. No importa cuál sea el producto o servicio, nosotros nos encargamos de que la campaña de tu marca, negocio o emprendimiento sea un éxito. En nuestro departamento de ventas somos especialistas para elaborar tu spot publicitario. Contáctate con nosotros 099-215-4232 o a nuestro correo radiosucreguayaquil arroba gmail punto com En Radio Sucre orientamos tu publicidad. Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Radio Sucre 700 presenta Minuto 30 Deportes Barcelona Sporting Club espera dar un bombazo en el mercado ecuatoriano anunciando un camisetazo para potenciar su plantilla en el presente año y se trataría de Fernando Gaibor. Asimismo, el Guayaquil City anunció en sus redes sociales la renovación del portero ecuatoriano Gonzalo Valle firmando un contrato hasta la temporada 2026. Informo para ustedes Victoria Salvatierra. Radio Sucre 700 presentó Minuto 30 Deportes Minuto 30 Deportes ¿Te gusta Sucre TV Online en YouTube? ¿Te gusta Sucre TV Online en YouTube? Entonces, danos tu like, suscríbete, comparte y activa la campanita para que recibas todas las notificaciones de nuestro canal. No olvides de seguirnos y disfrutar del mejor contenido informativo y deportivo en Sucre TV Online. Son las 10 con 36 minutos Son las 10 con 36 minutos 700 AM activa las 24 horas Estamos presentando Sucre Deportes Primera edición 10 Oiga, mire esta, escuche esta, escuche esta. Ay, Diosito Nino. ¿Qué hora es? Son las 10 con 37. A las 10 y 31 minutos, un periodista en Argentina que a través de Twitter lanza pepas y bombas, así como como Fredo que lanza pepas, un periodista argentino César Luis Merlo dice en su cuenta de Twitter hace 7 minutos Gustavo Alfaro no seguirá como entrenador de Ecuador si bien le hicieron saber que querían renovarle, decidió no continuar porque no veía que estaban dadas las condiciones para planificar a futuro si no se habían cumplido cosas del ciclo recientemente terminado. Miren lo que habla el señor le ha dicho al señor Alfaro eso es lo que dice mire. Es decir, ¿qué ocurrió? Él está dando la información ¿qué ocurrió Cristian? En todo caso, que de pronto historios de él no le subieron el sueldo seguramente no le permiten vivir ahora en Guayaquil quería vivir por San Borondón quería elegir las sedes para el tema de las eliminatorias ¿será que por ahí va el tema? O quién sabe O los jugadores también que le pedían a la final Eso, eso ¿quién sabe les dijo ¿saben qué? No, los jugadores los escogió Ahí podía haber sido Pero eso tenía que haberlo hecho desde que estaba acá en el periodo que acaba de culminar O sea que le decían ¿saben qué? Elige este y tenía que agachar Es que a mí me da la sensación de que eso pasó nomás en el Mundial En las eliminatorias Si eso hubiera pasado en la eliminatoria el técnico tuvo mucha autonomía mucha libertad para él escoger para él convocar a su manera y todo pero en el Mundial yo percibo otra cosa En el Mundial yo percibo otra cosa Para mí en el Mundial Le impusieron jugadores Para mí la convocatoria no fue totalmente de Gustavo Alfaro Eso es un criterio mío Pero no Hablamos de eliminación Por ejemplo yo me quedé admirado cuando lo dejaron a este muchacho de Sornosa ¿Me entiendes? Me quedé sorprendido Bueno cuando lo de Sornosa se habla por un tema disciplinario por ahí algún video que en algún momento lo ofendió a Lo llamó a una vez lo llamó a Romario Caicedo y no lo quiso llevar Bueno Esas son cuestiones de gusto Por eso digo Pero por ejemplo no es justificable que lo lleve a un chico que venía jugando de la Serie B del fútbol ecuatoriano como este Kevin Rodríguez ¿Cuál es el argumento? Para llevar Pero yo tengo una cosa Yo no lo salvo a Gustavo Alfaro Gustavo Alfaro fue bien claro y esa entrevista usted la tiene guardada también que sale de pasar su teléfono en Nueva York cuando comenzó la gira de los partidos de preparación dijo Gustavo Alfaro Esta es la base la que tengo aquí en Nueva York Pero iba el partido creo que el primer partido ahí en los en los Red Bull Ya La rueda de prensa que ahí me dio un abrazo con Gustavo me felicitó y todo No en serio me felicitó delante de mucha gente No sé que hay picaportes en el mundo entero Ya Entonces y ahí me dijo Esta es la base y fue claro Gustavo Alfaro usted me dijo Si en el camino si en el camino encuentro una figura bueno veremos la forma de que le darle la oportunidad para que sea parte de la selección Ya Cuando ya se rumora de que Kevin Rodríguez iba a la selección Gustavo Alfaro no sé no sé si lo dijo público pero pero al lado me dijo oye si sabe que Gustavo Alfaro ha encontrado una perla le digo como si dice él hubiese querido haber encontrado a este chico en plena eliminatoria para haberle dado partido en la eliminatoria pero al parecer que se lo va a jugar para llevarlo y ahí si tengo que decir algo yo como dice ha sido un criterio personal como dice Cristian que dijo usted hace poco que incidieron en la presencia de jugadores a mí me da la selección que sigue en el mundial no en eliminatoria yo también algún pronunciamiento lo tengo que reconocer porque yo no tengo doble discurso pero concretamente en lo de Kevin Rodríguez no tuvo que ver ni independiente del Valle ni nadie peor el ingeniero Michel Deller para convocar a Kevin Rodríguez lo de Kevin Rodríguez fue responsabilidad del profesor Gustavo Alfaro ahí lo dijo él lo dijo porque él fue claro dijo si encuentro una joya encuentro una perla y para él Kevin Rodríguez era un sobresaliente jugador él dijo en una declaración él dijo que tenía un parecido igual que Maradona yo me sorprendí bueno pero bueno pero pero a ver si es responsabilidad como dice Alfredo de Gustavo Alfaro y si él hablaba de que si encontraba una joya que le iba a dar al mundial me parece que está equivocado porque el mundial no era el mundial no era tubo de ensayo el mundial no era para ir a experimentar para ensayar pero él dijo que lo hubiera visto ese jugador en una perfecta condición y que él incluso bueno pero lo que pasa la pregunta del millón bueno pero convóquelo para un amistoso pero no para un mundial la pregunta del millón era que lo que él mismo se contradijo y ahí lo terminó pero hasta ahí hasta ahí pero hay contradicciones ahí de parte que él dice que encontró una joya porque no lo puso el partido titular y lo puso porque él sabía que no era así que no era la joya hay una contradicción del mismo que lo que él dice una contradicción de pronto por supuesto si él dice tengo una joya que he encontrado incluso él dijo que era un buen jugador lo pongo si puede ser una contradicción pero una contradicción que él la expresa externamente pero interiormente capaz que él estaba convencido de que no era tan joya como él la pintaba afuera si usted dice voy a llevar me gusta voy a poner y al rato bueno le digo una cosa tanto se habló de Gustavo Alfaro que aquí vimos nuestra opinión en aquel momento luego de que terminó la participación en el mundial algunos decían no yo creo que todo entrenador cumple su ciclo hay otros que dicen que no que debe de continuar en realidad de verdad vea yo decía ni me va ni me viene si se queda o se va el señor Alfaro porque si claro hay que reconocer que hizo un buen trabajo con el tema de que sacó muchos jugadores jóvenes que no le tembló la mano en el momento de ponerlos de titular que si él consideraba que así no haya jugado un partido todavía con la selección tenía condiciones lo lanzaba está bien pero se cometieron también muchos errores señor Alfaro como eso de llevar al mundial jugadores que por ser del grupo pero que no le iban a servir porque físicamente y futbolísticamente no estaban bien usted igual los llevó hay este caso que hablas de Kevin Rodríguez y todo el mundo dice que pasó por ahí no será que le impusieron jugadores pero bueno si no viene el señor Gustavo Alfaro no se termina el mundo yo creo que hay muy buenos entrenadores también que pueden ocupar el puesto de la selección ecuatoriana y hacer un buen trabajo yo creo que el señor no viene por las miles de preguntas que le van a hacer sobre los jugadores que tuvieron en el banco eso estoy seguro estoy seguro pero tienes que estar preparado puede decir o sea que porque te van a hacer tal o cual pregunta no viene a mi me parece algo absurdo porque lo llevo a Rodríguez y todo aquí hay un buen entrenador y yo ya lo voy a repetir sigue hablando de Farías sigue hablando de Farías para qué más y lo estoy diciendo es un buen entrenador un hombre que en realidad puede con los jugadores mire lo que hizo con Auca lo cogió medio muerto lo oxigenó y lo recuperó y es campeón entonces es un hombre que sí merece pero traerlo a Julán otro jugador yo creo que un jugador que ya ha conocido el fútbol en poco tiempo debe ser el entrenador de la selección vamos a ver cuánto lo van a pagar ganaba 900 mil nomás ganaba por el campeonato con esto Christian seguirán pensando en Ramírez en Almada hay que entrar a barajar algunas opciones para mí para mí la mejor opción es Ricardo Gareca para mí un buen entrenador él dijo que estaba esperando que si el señor no aceptaba si de repente Gustavo no sigue ahí podemos entrar a negociar pero estamos hablando ya pero ojo es un entrenador caro en Perú cobró más de 3 millones por año acá Alfaro 1.600.000 pedió un aumento a 2.200.000 es que Alfaro por eso que no viene a la final pidió 3 millones por lo que hizo y le dijeron no tenemos 2 millones no más profesor entonces no ahí no más aparte como puede ser también la sede la forma donde él iba a vivir que iba a escoger los jugadores porque sabe que muchos jugadores como Sornosa y otros jugadores se quejaron que no lo llamaron a Sornosa que no lo llamaron directamente a la selección y lo más increíble eran 26 no eran 28 ni 30 señor Ventarro ¿cómo va a ser 30? que usted se va a ir en contra del reglamento de la FIFA si la FIFA aumentó de 22 a 26 me refiero a la eliminación no estoy hablando de eliminación estuvieron los jugadores para llegar al mundial estuvieron los jugadores que tenían que estar a criterio del profesor Gustavo Alfaro usted se va a ir en contra y si usted piensa hay muchos jugadores que lo llevó solamente había muchos jugadores aquí solamente un dato usted dice que no está de acuerdo que haya VAR en el Ecuador usted lo confundió al señor Joffrey lo acaba de confundir porque el VAR lo coge al árbitro como robó ¿qué robó? oiga si el árbitro tiene dos jueces de línea que le ven a jugar si el árbitro corre la de Bonale está usted no sabe estábamos en el siglo 21 usted fue árbitro allá en el parque en el siglo 19 ya han pasado dos siglos ya usted han pasado dos siglos de Europa porque están eliminando los VAR allá en Europa ¿dónde están eliminando? en todas partes más bien están incrementando en todas partes no va a haber el próximo mundial ¿y quién dijo? perdóneme estoy de acuerdo más allá de que a ver yo estoy de acuerdo con el VAR por la justicia que representa tener VAR no me gusta el hecho que le quita un poco de esencia le quita un poco de protagonismo le quita un poco de expectativa porque de pronto viene por ahí una jugada polémica se demoran 5, 6, 7, 8 minutos para interpretarla pero al final termina siendo justo porque por ejemplo hay jugadores hay bolas o esférico le pegan la mano es penal pero cuántas veces no vimos no vimos equipos perjudicados a nivel mundial por goles inválidos y el VAR tampoco no, no a ver la mano de Maradona en México 86 usted cree que si hubiera habido VAR en Travesa Rua y el que hubo en el equipo que jugó Mbappé cuando hizo el gol que hizo con la mano no lo viste pero le estoy diciendo pero usted cree que el VAR no es útil y por qué el VAR no lo hizo a ver porque el VAR entonces no no sancionó la mano a ver usted también todo el mundo dice con el VAR pensábamos todos Cristian de que se iban a terminar todo este tipo de cosas no se ha contribuido yo digo que muchísimo igual falta pero me parece que se ha contribuido bastante con el tema de VAR por acá me están mandando un mensaje dice no me ha puesto el nombre pero me están escribiendo me dicen con el VAR a Walter no lo sacaban corriendo de flushing no, no, no no lo sacaban corriendo no, no, no es eso porque oiga las decisiones que tomaba este caballo era recontraquerrada el VAR lo hace el VAR le hace bajar la personalidad del árbitro no lo hace más seguro porque cuando hay una infracción los jugadores van y le dicen hey árbitro porque no vio lo pintó espera el VAR y tiene que esperar el VAR y si sabe muy bien que el VAR le va a decir aunque él no sancionó porque en realidad para él no fue la sanción el VAR le vaya al VAR y aunque él vea que no es le dicen de adentro ya vio ya ha escuchado usted que hizo pítalo hermano pítalo es penal es penal entonces yo creo que aquí lo que tienen que hacer es que el árbitro aquí tiene que correr más los jueces de línea ser más fijos más seguros esa es la jugada ahí tiene que hacer el examen este examen automológico a los árbitros a ver cómo cómo a ver examen cuál automológico otra vez automológico qué es eso es que no entiendo lo que es si no lo entiendes ya lo hay nomás ya lo hay nomás si no lo entiendes ya lo hay nomás jefecito yo no he escuchado nunca el examen automológico no 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 el examen automológico no lo he escuchado nunca eso no existe automológico ya lo va a decir doctor plaza doctor plaza usted dio esa materia automológico mejor vamos dejemos el bar de lado porque si no también me lo sacan corriendo a Walter de acá 10 con 50 minutos vamos con el cuadro millonario que anoche emprendió emelec que anoche emprendió viajes hacia Córdoba Argentina para continuar su petemporada escuchemos declaraciones de jugadores del cuadro millonario vamos a el chino claro el chino el chinito madrugó lo felicito chino lo felicito no me acuerdo el orden en el que le puse a Stalin vamos con el cuco angulo primero Brian el cuco angulo Stalin el mejor centro delantero de Medellín escuchamos acuérdense de mi acuérdense de mi el cuco la va a romper dele no la verdad estoy muy contento como lo saben muchos quise volver por mi familia por ser feliz y las aspiraciones de volver a ser el goleador que era antes y ser feliz Brian en lo personal como te sientes nuevamente como esa situación que viviste a inicio cuando llegaste por primera vez al MLE no como te digo con la ilusión muy feliz muy contento de volver a ser el goleador y hacer muchos goles aquí Brian que has podido conversar con Miller en ese tiquitaca de aquel tiempo quizás la va a volver a ver el hincha azul como muchos saben me tocó jugar con Miller allá en México jugamos un torneo ya nos conocemos y vamos a poder demostrarlo acá en MLE ¿qué has comenzado con el torneo? no, están muy contentos ilusionados con la mentalidad de todos de estar todos juntos y quedar campeones ¿cómo ves esta plantilla de MLE para este Domingo 23? no, hay muy buenos jugadores todos estamos con la mentalidad de llegar a aportar y como te digo quedar campeones eres hombre de reto ¿te pones una meta de cuántos goles para esta temporada? no, no puedo prometer hacerlo nada más muy bien ahí está entonces Brian en el Cuco Angulo capaz que no le gustó la declaración del Cuco Angulo es capaz que no le gusta la declaración no, no él dice ojalá que se den los goles usted quiere que usted quiere que él prometa que va a meter 30 goles eso es lo que le encanta a usted que hombrecito por Dios que rechazo que rechazo todos los que llegan a los equipos son rechazos claro pues que hombrecito bueno, bueno no, no, no vea José Luis lo que pasa que como lo rechazaron al hijo de MLE de la división de la división informativa él está hablando con el hígado él está hablando con su estómago podrido como el Frucci también lo rechazaron como árbitro porque ya basta nos lo sacaban corriendo a cada rato no, no está no está mal en parte estoy de acuerdo con Walter de que son rechazos pero esos rechazos muchas veces marcan diferencias acá en el fútbol ecuatoriano pero está bien pero es que ayer en México no vieron la talla en el estericano de la talla a ver pero no, no, no a ver por lo mucho que tenga más cana pero yo le voy a preguntar pero yo le voy a preguntar estuvieron a la talla estos jugadores en el fútbol internacional los Miller Bolanjo eso no importa yo digo si en México dio resultados yo hablo si dio resultados allá aquí le tengo la estadística del Cuco así como lo dejé callado con Fernando Gaibor sí, pero ¿y por qué lo dejaron medir? ¿cómo que por qué lo dejaron medir? jugó poco sin necesidad de estadística jugó poco un gran jugador ¿y por qué le pasa? acá al Ecuador mejor que no haya venido el día ¿pero por qué vino acá al Ecuador? ¿pero por qué vino al Ecuador y no se quedó allá? porque él quiere venir porque él dice que quiere ser y volver a ser el Cuco nulo ah o sea ¿pero le querían renovar el contrato? ¿o no le querían renovar el contrato? se le terminó el contrato ¿y por qué no lo renovaron? si era bueno porque ya no quiere ser un justo de los clubes eso es todo oiga 10 con 53 a ver vamos a escuchar vamos primero con otro jugador vamos con Romario Caicedo hasta que tenga tiempo Stalin de descargar el video porque ya está en Melek ya está en Melek en territorio argentino ya está en Córdoba y lo está informando Melek a través de su cuenta de Twitter ¿no? pero vamos hasta eso a escuchar a uno de los jugadores del cuadro millonario Romario Caicedo en estos momentos a través de Sucre y también Sucre TV muy bueno ese jugador claro son seguras que ya dejaron un paso importante en el club eso nos va a ayudar a nosotros a ser ganadores a querer conseguir cosas importantes y yo creo que han llegado en el mejor momento Romario la mentalidad de un nuevo año has conversado con el profesor Rondelli ¿qué te ha dicho para volver a tu nivel en esa banda derecha? si quiere sacar lo máximo de cada jugador él nos conoce ha hablado con los jugadores más grandes y esperemos que este año sea un año de bendiciones para todos este año Melek se ha armado de medio campo en adelante en equipo rápido con mayor velocidad si o sea yo creo que como siempre todos los años el club se arma de buenos jugadores jugadores importantes y esperemos que este año podamos conseguir lo que no hemos conseguido hace un buen tiempo ¿ves un 2023 competitivo? si o sea todos los años son años competitivos años fuertes esperemos que de la pretemporada arrancar haciendo las cosas bien para en el transcurso del torneo que las cosas sean favorables para nosotros Romario ¿qué promete la lincha? si que en lo personal como siempre dar la vida en cada partido yo creo que todos nosotros que conformamos el club es por MLE ahora vamos a hacer eso y Dios permita que este año sea un año lleno de bendiciones y conseguir títulos importantes bueno perfecto listo ahí estaba ahí estaba lo que yo quiero que usted me diga yo quiero que usted me diga saludos a para Fabricio Pérez Sandoval que está en sintonía José Luis Tapia Gaibor será presentado hoy en la tarde como barcelonista y se le deseo suerte pero no vendiendo un jugador con trayectoria o con proyección dice a valer más dice una vez más prefieren a un jugador veterano por un joven con futuro José Luis Tapia al Fuker Borbón lo declararon en adulterio señor agente 007 como árbitro sáquele tarjeta roja por Orgiero son las 10 15 a ver vamos con el video de Stalin MLE ya está en territorio argentino ya llegó a la ciudad de Córdoba ahí nomás sin audio para nosotros comentarlo acá porque tiene una música nada más de fondo pero vale la pena ilustrarlo para que nos están viendo a través de Sucre Televisión con el AI en Facebook y en YouTube ¿cómo? ¿cuántos jugadores fueron? ya voy a ver bien ahí tengo yo la nómina ahí tengo la nómina lo único cierto es que no viejo yo Johan Mina no viejo Johan Mina y alguien más no viajó eran dos jugadores que no viajaron bueno lo de Johan Mina llamaba la atención pero en todo caso tendrá sus razones el entrenador pero lo que hemos dicho y ratifico es que con todo entrenador que ha llegado ahí algo pasa con Johan Mina muy bien mire ahí están las imágenes ahí están las imágenes de la gente de Melek ahí está este es en el aeropuerto de aquí ¿no? me parece que es desde la partida desde el momento de la partida es en el aeropuerto de aquí ahí estaban en la sala de preembarque ahí lo vemos al doctor Celio Romero Pedro Ortiz ahí vienen más de los jugadores del conjunto millonario ¿no? este hay algunos jugadores ahí que no los alcanzamos a divisar muy bien ahí está Marcos Caicedo ahí viene el aeropuerto este es Marcos Caicedo ¿ya estará 100% Marcos Caicedo? este ya está 100% Marcos Caicedo este es el cuco angulo si no me equivoco no no Dixon Arroyo Dixon Arroyo este cabeza hay algunos jugadores en el momento el señor Rondador no lo veo mire ahí está la nave que lleva al cuadro yo creo que ahí ya llegaron mire ahí ya llegaron a Córdoba ya están en el aeropuerto de Córdoba la gente de Melek para la gente que nos está viendo claro ahí hay un bus que los está esperando y los está trasladando en este momento al lugar Orfeo Suites Hotel se llama el lugar de concentración y entrenamiento del equipo millonario ahí están descendiendo del bus cada uno de los jugadores que combaten la delegación estamos viendo las imágenes a través de Sucre Televisión Online felicitaciones y excelente trabajo del Departamento de Comunicación y Marketing de Melek que es el mismo dijo el señor Pile dijo ayer el señor Pile y aquí en la entrevista que es el mismo dice a mí me escriben y me dicen por fin cambiaste al Community Manager y todo eso dice es el mismo la diferencia es que esta esta dirigencia es de puertas abiertas y la anterior era de mucho hermetismo oiga señor Ventarrón dice José Luis Tapia dice es verdad que el señor Ventarrón es el nuevo calívula del periodismo deportivo aló no 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 yo soy aclare no 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 nada nada que ver eso en ese asunto yo lo que estoy preocupado ahorita es cuantos jugadores viajeron con Emel ya le voy a decir porque la verdad es que ojalá que hayan ido 30 porque se van a ir 22 o 24 por lo menos para que no busquen otro sparring allá tiene que ir 30 por lo menos oiga por acá Segundo Torres pregúntele dice a usted dice que al árbitro que el VAR no lo respetan el año pasado dice le robaron a la liga antes del 9 de octubre perfecto mire a ver nómina de Emel que viajó a Córdoba Argentina Pedro Ortiz Justin Mina son los dos arqueros Romario Caicedo Brian Carabalí Caín Fará Aníbal Leguizamón Joel Quinteros Jair Coyaguazo Cristian Cruz Jackson Rodríguez Dixon Arroyo Carlos Villalba Joseph Espinosa Cristian Valencia Diogo Bagui José Francisco Ceballos Diego El Demonio García John Jairo Sánchez Marcos Caicedo Dixon Vera Edgar Lastre Tommy Chamba Samuel Sosa Miller Bolaños Brian Angulo Brian Whitley y Alejandro Cabeza Villalba está ahí Villalba está Villalba Sí está Sí porque a lo mejor como él era de allá de Córdoba esperaba a Lelec allá él vino acá Oye estaremos hablando porque parece que Melec no ha terminado ahí puede haber una nueva contratación Sí se habla de un jugador uruguayo de Alberti y lo de Anduesa parece que hasta hoy lo esperan está muy demorado a pesar de que aquí ese día el martes que vino el presidente Pelegui él dijo no dice este yo estoy casi seguro que se va a dar vamos a la pausa Radio Sucre presenta Minuto Cero Minuto Cero con el auspicio de ATM Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti Buenos días amigos oyentes este es el Minuto Cero a través de canales oficiales la Fiscalía General del Estado informó que se dictó prisión preventiva a Oscar FB y Carlos LV ambos de nacionalidad extranjera por su presunta participación en un ataque armado a un hospital de Guayaquil el hecho ocurrió el día de ayer cuando cuatro sujetos armados ingresaron al OVNI hospital con la intención de terminar con la vida de un paciente herido que ingresó a esta casa de salud en días anteriores por otra parte se terminó el plazo a partir de hoy los conductores que no porten las placas de identificación serán retenidos y sancionados como la establece la ley así lo dio a conocer la agencia de tránsito y movilidad ATM en un comunicado oficial en Guayaquil y en el ámbito internacional el mandatario ruso Vladimir Putin dispuso un cambio en su ofensiva en Ucrania se anunció el cambio del jefe de estado mayor de los ejércitos y ahora estará a cargo Vali Guerra Simot este fue el Minuto Cero retornamos en una hora con más noticias Radio Sucre presentó Minuto Cero Minuto Cero Radio Sucre en su inicio de espacio publicitario estoy cansado de ver a la gente morir víctima del exceso de velocidad a mayor velocidad peores son las consecuencias de todos los traumas que sufrió Mariana la fractura de cráneo la dejó con pocas posibilidades de sobrevivir la situación pudo ser diferente al mantenerse por debajo del límite de velocidad el conductor podría detenerse a tiempo y Mariana estaría con vida la velocidad mata respeta el límite un mensaje de la agencia de tránsito y movilidad de Guayaquil con el apoyo de Bloomberg Philanthropy autorización número 1817 CNE elecciones 2023 una vez más demostramos con hechos por qué medicina natural la hoja verde es número uno en tratamientos naturales con un amplio catálogo de productos para cualquier tipo de enfermedad el doctor Daniel Arce de la hoja verde buenos días doctor licenciado muy buenos días buen día para todos los oyentes de Radio Sucre quienes confían en nosotros como centro médico naturista la hoja verde pero el día de hoy licenciado he venido a pasarles una de las mejores vivencias testimonios porque en realidad muchas personas quieren contribuir al cambio de vida de tantas personas que lo necesitan buenos días mi nombre es Víctor Jara yo tomo reutil doctor muy bueno lo recomienda yo lo recomiendo buenos días mi nombre es José Rodríguez y yo tomo reutil es muy bueno buenos días mi nombre es Guillermina Intriago y recomiendo con los ojos cerrados el reutil señora Guillermina muchísimas gracias a todos les ha hecho muy bien muchísimas gracias a usted por confiar en nosotros llegamos cada vez más lejos con nuestros productos naturales a diferentes partes del mundo brindando así calidad de vida a más personas señor Abraham ¿qué medicamento toma y si lo recomienda? gas triboleno ¿lo recomienda? claro que sí muy buen producto muy buenos días doctor mi nombre es Mireia Ávila yo uso el reutil porque tengo problemas en las piernas los obesos me ha hecho muy bien lo recomienda por supuesto sí buenos días doctor soy Dolores Quiroga yo recomiendo el reutil y el gastrovileno y todos los productos de la hoja verde somos la hoja verde centro de medicina natural si aún no nos conoces visítanos en la avenida Machala 715 y primero de mayo centro naturista la hoja verde una marca organización CIBER CIBER la municipalidad de Durán informa que se ha dado inicio al plan de mantenimiento periódico de bacheo y recapeo asfáltico integral en la avenida Samuel Cisneros los trabajos se ejecutan de 8 de la mañana a 18 horas mientras duren estos trabajos recomendamos a la ciudadanía tomar vías alternas alcaldía de Durán autorización número 1309 CNE elecciones 2023 te presentamos alerta una aplicación que te permite reportar robos accidentes de tránsito emergencias médicas entre otros con esta app tú también colaborarás con la seguridad desde tu celular podrás encender las alarmas comunitarias ubicadas en puntos estratégicos de la ciudad podrás grabar en vivo audio y video y mucho más esta app estará conectada con la corporación para la seguridad ciudadana de Guayaquil para brindar auxilio inmediato descarga ya esta aplicación y juntos hagamos de Guayaquil una ciudad más segura alcaldía de Guayaquil autorización número 1427 CNE elecciones 2023 hemos evolucionado la forma en cómo te atendemos cambiamos la manera en que te damos soluciones nuestra velocidad de internet es tan buena como nuestra velocidad de respuesta escogimos equipos tecnológicos que están un paso por delante hemos llegado a conocerte muy de cerca y saber que puedes necesitar mañana con gente que te entiende y que se conecta contigo y seguiremos evolucionando para que nunca más vuelvas a desconectarte Celerity conexiones que evolucionan ¿Por qué la fortaleza del motor de su vehículo y arranca en tantáneo? Sí porque tiene Baterías Columbus nos encuentra en sus modernos locales con parqueadero propio atención de lunes a sábado Baterías Columbus está en los ríos y Ayacucho García Moreno entre General Gómez y Argentina también estamos en Mucholote y en Salinas en Muey y calle Huancavilca usted ya sabe Baterías Columbus lo mejor de Ecuador solo en Tía aprovecha nuestras ofertías caldo de gallina Maggie criollita 7.5 gramos por 8 a 99 centavos rey leche entera un litro a 1 dólar con 9 centavos cola Pepsi 3 litros a 1 con 99 además recuerda que puedes comprar en tía.com.es Nadie es como Tía calidad variedad y economía oferta válida hasta el 12 de enero o hasta agotar stock quiero ganarlo todo es por ver apuntar y ganar es por ver voy a hacer mi jugada es por ver en el mejor portal es por ver es rápido y seguro es por ver y fácil de empezar es por ver pronóstica en gana es por ver vamos regístrate ya es por ver la primera página de pronósticos deportivos 100% ecuatoriana es por ver porque la mejor jugada la haces tú todo lo que hacemos hoy cuenta para mejorar la vida de la gente para cambiar nuestro futuro para transformar nuestro país por eso por Ecuador yo dejo mi marca déjala tú también ejerce tu derecho al voto este domingo 5 de febrero para elegir lo que tu provincia tu cantón tu parroquia y el ecuador necesitan CNE la democracia está en ti encuentra más información en www.cne.gov.es Radio Sucre Radio Sucre en el fin del espacio publicitario son las once y ocho minutos son las once y ocho minutos Radio Sucre AM700 es la radio Sucre online Radio Sucre entretenimiento Radio Sucre Radio Sucre punto com punto S estamos presentando Sucre Deportes primera emisión con ocho minutos Lucho Varela está en exteriores adelante Lucho nuevamente buen día a través de Radio Sucre la frecuente informativa gracias Cristian oyente de Radio Sucre en todo el país bueno hace pocos minutos se inició acá en la roca en el centro penitenciario la roca la ampliación la ampliación de la versión del exteniente de policía Germán Cáceres principal sospechoso de femicidio contra la abogada María Belén Bernal acá a este sitio al exterior de la roca llegaron varios grupos colectivos femeninos respaldando a la señora Elizabeth Otavalo quien llegó junto a su abogado para dar declaraciones a la prensa hay que indicar que ella no fue permitida su ingreso hasta esta diligencia que se inició hace pocos minutos acá en el centro penitenciario la roca en la vía a Daule al respecto escuchemos lo que manifestó hace pocos momentos doña Elizabeth Otavalo madre de María Belén Bernal en torno a la comparecencia y la versión que va a dar en pocos minutos el exteniente de policía Germán Cáceres principal sospechoso del femicidio escuchemos ustedes ha dependido toda esta difusión este trofeo les debo a ustedes a las organizaciones sociales a la sociedad civil y en fin tenemos a Germán Cáceres capturado el día de hoy se dará la ampliación de la versión según el abogado de Germán Cáceres y la notificación recibida por la Fiscalía General del Estado a las 11 de la mañana él empezará a brindar la ampliación de versión nosotros estamos a la expectativa de que se diga única y exclusivamente la verdad ahora existen verdades y verdades esperemos que Germán Cáceres bajo esta presión bajo lo que está encerrado como se merece diga la verdad quienes son los cómplices encubridores y todo lo que pasó la macabra madrugada del 11 de septiembre espero sus preguntas señores lo que yo confío en realidad ya no tiene valor he tratado de confiar por cuatro meses y en los cuatro meses me han engañado me han dicho verdades a medias o simplemente no me han dicho nada ahora ustedes están esperando que el espíritu de cuerpo también desaparezca al más alto nivel porque allí hubo mucha gente que lo hizo esa noche yo siempre he dicho que no hay que cubrir la institucionalidad y menos un mal llamado espíritu de cuerpo Germán Cáceres tendrá que decir la verdad o tras bastidores no sé que pueda pasar señor Tobala usted que espera usted que espera escuchar esta ampliación de versión yo espero escuchar indudablemente todos sabemos que quien fue el femicida es él pero quiero saber esos detalles los detalles quien la sacó como la sacó donde la escondió y como llegó el cuerpo de mi María Belén al cerro Casitagua recordemos que un día antes de encontrarle a mi hija el coronel que estaba encargado de la búsqueda me dijo señor Elizabeth mañana salimos a las 7 de la mañana como siempre y oh sorpresa a las 12 de la noche fueron a la búsqueda sin fiscalía sin veduría sin abogados y sin las víctimas usted cree que ellos sabían dónde se averiguaron si ellos no lo sabían quién quién fui la última en enterarme ustedes supieron que a las 10 de la mañana ya se decía del cuerpo de María Belén cuando yo todavía esperaba encontrarla con vida ¿qué pasa también con la fiscalía? porque él aburrió en su momento pero después Radio Azucre bien ahí escuchábamos parte de las declaraciones ofrecidas hace pocos minutos acá en los exteriores del recinto penitenciario La Roca en la Vía Baule por parte de doña Elizabeth Otavalo madre María Belén Bernal quien fuera asesinado en la escuela de formación de policía en la capital de la república hay que indicar que el abogado defensor de la familia Otavalo el abogado Galo Quiñones también se espera que Germán Cáceres hable lo que tenga que decir diga lo que tenga que decir en honor a la búsqueda de la verdad y la transparencia de este proceso que se lleva en contra de Germán Cáceres principal sospechoso de feminicidio escuchemos al respecto lo que manifestó el abogado Galo Quiñones Indudablemente nosotros vamos a ingresar a este centro de detención penitenciaria La Roca para obtener la versión de Germán Cáceres que a decir de su abogado dirá la verdad ojalá sea la verdad completa para que caiga quien tiene que caer sea quien sea ahora esta diligencia durará más o menos unas dos horas por todo lo que tiene que contar desde el momento en que entró María Belén Bernal a la escuela superior de la policía fue dada muerte en ese lugar y fue sacada de ahí todos esos instantes tiene que contar y por supuesto que posteriormente cómo y quién le ayudó a llevarla al cerro Casitagua o en dónde la dejó ¿Qué opina de que la fiscalía levante la hora de prisión por mayor fiscalía? Indudablemente para nosotros siempre va a ser una sorpresa porque antes de enterarnos ha llegado un comunicado por Twitter desde la página de Fiscalía General del Estado posteriormente llegó el impulso fiscal sin embargo de ello nosotros lo que siempre hemos buscado es la verdad verdad y justicia si en esto Jocelyn Sánchez tiene que cambiarse de las medidas nosotros no tenemos ninguna oposición porque no estamos haciendo una cacería de brujas lo único que se quiere para el proceso y para la verdad para la víctima es justamente eso saber qué sucedió en todo el interín de la muerte de María Belén Bernal sin embargo nosotros bajo la petición de Fiscalía no vamos a tener ninguna oposición porque lo que queremos es la verdad de hecho si los abogados de la cadete Jocelyn Sánchez hubieran tomado las precauciones y hubieran asistido a todas las diligencias creo que indudablemente otra sería la historia para ella nosotros Fiscalía no puede hacer el trabajo ¿sí? de los abogados de Jocelyn Sánchez sin embargo de manera objetiva nosotros también no hemos presentado la acusación en contra de Jocelyn y tampoco tendremos ninguna oposición a que se le cambie la medida cautelar de prisión preventiva a otra medida ¿habría un peritaje por medio por lo que ustedes toman esa decisión? Existe un peritaje indudablemente como lo ha publicado la Fiscalía a pesar de que indudablemente han sacado en el Twitter de que desde la apertura del celular de María Belén Bernal se va a tomar otra decisión en favor de Jocelyn Sánchez es porque se ha realizado una pericia bien ahí están parte de las expresiones del abogado Carlos Quillones abogado defensor de la familia Otavalo quienes son prácticamente doña Elizabeth que está aquí en los exteriores del recinto penitenciario La Roca acá en la vía Daule donde ha dado declaraciones aquí hace pocos minutos ustedes lo han escuchado a través de Radio Sucre y esta ampliación de la versión que en estos momentos se está dando Germán Cáceres al interior de La Roca pues es de manera reservada porque no se ha permitido el ingreso de la prensa ni de la propia madre de la víctima la señora Elizabeth Otavalo en todo caso manténgase la expectativa porque en esto de dos o tres horas en que termine de rendir la versión ampliatoria de Germán Cáceres nosotros le estaremos dando a conocer qué es lo que dijo Germán Cáceres en torno a este femicidio en contra de María Belén Bernal manténgase en la sintonía de Radio Sucre en nuestras emisiones informativas estaremos ampliando el detalle esta es la información retomamos estudios a través de Radio Sucre muy bien la marca deportiva gracias a Lucho Varela por el informe nosotros la seguimos acá oye a propósito un abrazo para Oscar un abrazo don Fabri será que los árbitros van a parar el campeonato por falta de pago porque según el señor Muentes la liga pro le debe siete fechas y la federación mucho más pero el señor no dijo nada de la deuda pero es que no dejó usted preguntar no 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 dejó preguntar ya mejor no hablemos de una telenovela no no yo no creo que no no la vayan a pagar tienen que pagarle porque arrancan el campeonato sabe que era una de las preguntas que yo tenía era una de las preguntas que yo tenía pero pero de todas maneras si le van a pagar tienen que pagarle sino como arrancan el campeonato ¿cómo que tienen que pagar? tienen que pagarle pues y son atrasados y eso que no le cobran un interés para su conocimiento el Cuco Angulo jugó un total de veinticuatro partidos en el fútbol brasileño ¿de cuántos? dieciséis jugó en el Brasileirao veint doce en la Copa de Brasil y seis en la Copa ¿pero en qué tiempo? ¿en qué tiempo? en el año dos mil veintidós todo el año dos mil veintidós ¿qué más quieres? ¿de cuántos de cuántos partidos disputados habría que ver? eso de treinta dieciséis de 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 ocho de ocho en la Copa de seis en la Copa de Brasil dos y de diez en a sudamericana seis ¿qué más quieres? un buen porcentaje ¿pero por qué lo dejaron venir? señor son los contratos ah son los contratos pero sería un contrato por ejemplo que el jugador es bueno no lo dejo ir vuelvo a hacer otra vez otro contrato insiste que el jugador es malo no no es un rechazo rechazo pero la palabra malo el rechazo es peor que ser malo no 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 él tiene que demostrar acá lo rechazaron que demuestre que es bueno él ya demostró que es un buen jugador pero ahora ahora va a tener que ratificar espere pues por eso por eso no comienza ni la pretemporada y usted al pobre que me demuestre que me demuestre no que me demuestre el señor Gaimor tiene que demostrar también olvídese que el señor Gaimor ahora lo de Carcelén sinceramente sigo insistiendo que para que se vaya a la UCA mejor se hubiese quedado en Emelec y si lo mandan ahí y si Emelec no tiene plata ¿a quién se refiere? a Carcelén ¿cómo va a decir usted que no tiene plata? ¿y qué tiene que ver Carcelén con Emelec? no no que no se hubiese a la UCA lo hubiese contratado Emelec a eso me refiero yo pero y si Emelec no lo tiene en los planes nunca se habló de de Carcelén para Emelec nunca nunca se habló de Carcelén para Emelec nada más este señor que todo pero digo ok no hubo la idea pero hubiese sido la idea mucho mejor o sea es opinión suya claro es opinión suya pero no necesariamente que esté claro no 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 nunca estuvo dentro del radar de Emelec por eso nunca estuvo en el radar de Emelec estar equivocado a propósito sobre la noche amarilla de Barcelona recuerde usted que se habló tanto del equipo de Lorenze pero finalmente no Borenze se ha mencionado que sería el Muchurruna pero yo conozco una fuente que todavía no está nada seguro todavía no está nada seguro y hay entre dos y tres rivales que podrían estar en la noche amarilla no me no me dijeron cuáles pero ya le digo una cosa señor Borbón porque tanto se habló de la noche amarilla con Lorenze que la noche verde allá ya y ahora que no que el Muchurruna que por el Ponchito aquí y allá pero dicen por ahí que eso no está nada confirmado ya usted está peor que el señor Mentorró no le digo nomás ya se está es como usted dijo que el inteligente Alfaro firmaba porque firmaba y qué pasó póngase que haya esa sorpresa que con Garcelen la noche amarilla sea con el Auca ¿por qué no? ya hayan quedado un acuerdo a propósito del Auca me le metieron 16 ¿cuál es el problema ahora? 6 a 0 que ya no vale entonces que ya no vale entonces pero se ve feo un resultado como ese primero pregunto ¿cuántos partidos va jugando Auca hasta ahora? no ha ganado ni uno 0-0 con Universitario 3 a 3 con Unión Comercio perdió 3 a 2 con Universidad de San Martín y cayó 6 a 0 no ha ganado ninguno no ha ganado ninguno ninguno yo quisiera saber quién que no estuvo de titular por eso que puede ser la noche amarilla como un buen Sparrow la noche amarilla lo traen a la Auca hace con Garcelen va a la Auca con Barcelona oiga no pero eso es preocupante ese inicio de Auca no es nada agradable al actual campeón del fútbol eso por un lado no es nada agradable por favor ya 6 marcador de tenis por otro lado es el equipo que más adelantado está en cuanto a partidos amistosos porque hasta ahora ninguno hasta ahora ninguno ha jugado partidos amistosos puede ser que a la final lo que no me han parado es un está probando recién no han informado ¿quién habrá estado de titular en el partido del 6-0? cuidado no creo que se haga lindo no pero pero puede ser que a la final como están recién estructurando están apretando las tuercas puede ser eso pero para que te pongan a 6 sí pero discúlpame no eso de eso en cuanto a a imagen te manda por los sueños claro, siendo campeón ahora lo que yo le digo ¿hace quién que perdió? Sporting Cristal 6-0 Sporting Cristal campeón ahí es el campeón es el campeón el Sporting Cristal le puso a 6 pero Auca también es el campeón pues acá sí pero entre campeones mira cuántos jugadores se fueron de Auca ya pues entonces ahí ahí está que no lo supieron o sea el respeto no es el mismo oiga lo de Gustavo Alfaro es casi que un hecho casi que un hecho no va a seguir como técnico de la selección me mandó un mensaje de mi amigo Luis Quiroz de la capital de la república pero ¿quién lo dice? ¿cómo quién lo dice? ¿quién lo dice? que no es un hecho lo están informando desde Argentina desde Argentina y acá también lo del señor Alfaro siempre estuvo vea usted sabe más para que no venga como para que se quede usted sabe que los clubes y federaciones recién hacen oficial una información después de un buen tiempo por eso tiene que decirlo oye para que una vez sobre la ficada que no viene Alfaro y que viene me imagino que ya comenzaron a buscar entrenadores Cristian habrá que ver con Ricardo Gareca no Faría mejor Faría Faría con un 6 a 0 que le puso el Sporting Cristal va a ser mejor Faría bueno muy bien a ver Luis Segovia fichó por el cuadro del Botafogo de Brasil ya fue ya fue no ya fue oficializado por tres temporadas con el cuadro del Botafogo todo el 2023 todo el 2024 y hasta finales del año 20 ahí está la madrina de Ventarrombe la madrina ahí para los que están viendo a través de Sucre TV Online tenemos las las imágenes Luis Segovia 25 años Zagueiro dice la bandera de Ecuador a un lado 25 años Zagueiro ¿no? ahí está Ben Benuto ¿no? dicen ahí los los brasileños del Botafogo que están dándole la bienvenida al jugador ecuatoriano y si tenemos las fotos también por ahí este Eduardo las fotos del jugador ahí está en esos momentos con uno de los directivos del cuadro de Botafogo dándose la mano y la siguiente foto donde está firmando su contrato ya con el cuadro brasileño si no me equivoco Botafogo ha vuelto a primera división para este 2023 ¿no? sí señor volvió junto con con Cruzeiro pero ojalá y también sabe con quién con el gremio Cristian los tres equipos pero ahora se mantengan y no lo rechacen después ahora ¿tienes así al azar un recuento de cuántos ecuatorianos ya tenemos en la liga brasileña? a ver ya son algunos ¿no? sí por ejemplo José Hurtado continúa ya ya porque el andazo y regresó perfecto ya tenemos el caso de Luis Segovia dos ahora de ahí tenemos el caso de Arboleda y de Jackson Méndez en el Sao Paulo cuatro ya allá en el Flamengo hay un jugador de estos que eran de Lorenzo acuérdense está ahí no recuerdo ahorita su nombre Siguió Suárez creo que sí ahí está cinco de ahí ya este Pineda regresó regresó este Landazuri de Urgolaño bueno ya regresó Angulo ya regresó el señor Johan Julio es decir unos cinco aproximadamente y a la final no se llevó entonces de Renato Paiva a ninguno al Bahía ah sí tienes razón se lo llevó a Joan El Chávez ahí ya Joan El Chávez se van uno y vienen los rechaces a Ramírez no se lo llevó no Ramírez bueno lo único que le digo seis ecuatorianos al Brasil termino rapidito Barcelona pedirá VAR para todos los partidos de la primera etapa todos los partidos pedirá VAR y segundo lo que decía el señor Sancedo Barcelona va a pagar no serán ni ni Orense ni Muchurruna Barcelona tiene un rival que comienza con B ya con D un rival que comienza con B con B ahí se la dejo sí señor entonces la Pepe era efectiva me dijeron que que el Barcelona ve lo dejo ahí se lo cantamos se lo cantamos se lo dejamos ahí con las ganas investiguen trabajen nos vemos es adivinanza es adivinanza no esto no es adivinanza estoy diciendo claro estoy diciendo claro y porque no lo puede concretar con la selección de Papahoyo con la selección de Papahoyo con la selección de Venezuela con Papahoyo con B pero con B pero con B comienza con B con B es ecuatoriano el rival o es extranjero es el Barcelona sub 20 va a ser una fiesta deportiva yo le digo que es el auca el auca con B muy bien vamos a investigar entonces investiguen trabajen porque mañana la afloja el señor Borbón un equipo con B google equipos ecuatorianos con B muy bien o será Botafogo el equipo de Luis Segovia no 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 muy bien nos vamos un abrazo hasta mañana hasta mañana en breve más que fútbol informamos a los habitantes de la parroquia y zonas aledañas que tomen